¿Qué vamos a ver hoy? Vector gradiente, su relación con la derivada direccional y por qué nos va a servir, ya lo vamos a ver y planos tangentes, es lo que vamos a ver hoy mañana vamos a ver, regla la cadena y todo lo referente a esa partecita de ahí primero, si vamos a hablar de vector gradiente, tenemos que empezar a definir qué es el vector gradiente, entonces vamos a empezar con la definición súper sencillita para no olvidar entonces vamos a ver una definición definición, perfecto, entonces, ¿a nosotros qué le sacamos el vector gradiente? ¿el vector gradiente de qué? de una función, entonces yo digo, bueno, tengo que tener una función, ¿no? entonces yo digo, bueno, sea f una función que va de rn a r, es decir, yo le saco el vector gradiente a una función escalar, perfectísimo entonces yo tengo una función f de n variables, porque va de rn a r es una función es una función diferenciable diferenciable entonces yo digo, bueno, tengo una función que es diferenciable entonces, se define vamos a definir se define como vector gradiente se define, mejor dicho, el vector gradiente aquí, definimos un segundito que tenemos que postar la tablet de no más escribir bien ya definimos el vector definimos el vector gradiente de esta función de f en un punto x sub 0 puede ser un punto cualquiera lo pongo aquí con una barrita arriba porque puede ser que nosotros estemos trabajando con funciones de tres variables de cuatro variables de cinco variables entonces por eso lo pongo en manera general entonces definimos el vector gradiente de una función en un punto de la siguiente manera como usualmente para nosotros definir un vector gradiente la simbología que se usa es esta de aquí es el operador es este operador que nosotros lo conocemos como nabla entonces nabla de f de x sub 0 es decir el vector gradiente de una función en un punto simplemente es un vector un vector constituido porque cada una de las cada una de las componentes de este vector va a ser la derivada parcial con respecto a la yésima variable alarmita te vas y yo digo bueno entonces el vector gradiente no es más que un vector de derivadas parciales es decir la derivada parcial de f con respecto a su primera variable lo pongo lo voy a poner como un x sub 1 recuerden que esta función f puede depender de n variables entonces por eso lo pongo en manera general evaluado en el que punto evaluado que en el punto x sub 0 ¿verdad? la derivada parcial de f con respecto a su segunda variable geolada en el punto x sub 0 y así podemos seguir de manera general hasta tener la derivada parcial de f con respecto a su enésima variable en el punto x sub 0 y digo perfecto entonces ¿qué es un vector gradiente? un vector gradiente simple primero como su nombre lo dice es un vector constituido ¿por qué? por derivadas parciales ¿de las derivadas parciales de qué? de la función a la cual le estoy sacando pues a la cual le estoy sacando dicho vector gradiente usualmente se puede usar esta notación o también se puede hacer esto simplemente por si lo ven en algún lugar en algún libro obviamente cuando uno lee tiene diferentes notaciones yo digo bueno la derivada parcial de f con respecto a su primera variable la derivada parcial de f con respecto a su segunda variable así seguimos hasta tener la derivada parcial de f en su con respecto a su enésima variable y todo eso evaluado en donde? en el punto x sub 0 es exactamente lo mismo ponerlo aquí como yo lo tengo aquí arribito como ponerlo aquí abajo da exactamente lo mismo digo bueno ya sabemos que es un vector gradiente el vector gradiente simplemente es de una el vector gradiente de una función es el vector que está constituido por sus derivadas parciales yo digo perfecto ahora bien ¿para qué a mí me interesa este vector gradiente? vamos a empezar con la relación digamos que yo considero de las más interesantes es que nosotros sabíamos que podemos calcular la derivada direccional de una función perfecto puede que exista puede que no exista pero la cosa es que yo la puedo calcular ahora bien obviamente nosotros conocemos por el momento la derivada direccional sacándola por qué? por definición yo digo perfecto yo la conozco por definición y si yo la quiero sacar tengo que utilizar el límite cuando h tiende a 0 la función en el punto más h por la dirección menos la función en el punto y todo eso sobre h y digo bueno pero hay funciones que son incluso muy complicadas o incluso me tardaría muchísimo haciendo por definición entonces hay una equivalencia entre vector gradiente y derivada direccional que ya de aquí para adelante es la que vayan a usar cuando vayan a resolver un ejercicio ni se les ocurra además de que sea de límites obviamente ni se les ocurra hacerlo por definición porque se van a tirar una vida y la otra entonces digo bueno ¿cuál es esa relación? entonces existe una relación lo voy a llamar de esta manera derivada parcial ya saben que si tienen alguna pregunta me paran nomás entonces derivada direccional existe una relación importante entre la derivada direccional y el vector gradiente ¿cuál es esa relación? es que yo obviamente uso la notación esta de aquí la derivada parcial de f con respecto a una dirección u en el punto x sub 0 los libros usualmente usan a mí me gusta esta yo los libros usualmente usan esta la derivada parcial de f en el punto x sub 0 simplemente va a ser va a ser igual al gradiente de esa función el gradiente de la función en el punto x sub 0 producto punto ojo porque este es un vector recordemos esto es un vector producto punto con la dirección u ahora bien recordemos que cuando nosotros definimos derivada direccional cuando lo hacíamos por límite nosotros para que tener ese cuando teníamos el límite cuando h tiende a 0 para tener ese h en el denominador en vez de tener la norma nosotros que exigíamos nosotros exigíamos que este u que fuera unitario acá también se sigue teniendo lo mismo recuerden cuando yo saco derivada direccional el u es decir la dirección que yo tengo debe ser unitaria para utilizar estas definiciones sin ningún problema si es que no es unitario tendrían que cambiar las definiciones entonces ustedes no se quieren complicar la vida cogiendo y cambiando la definición entonces siempre tienen que verificar tener en cuenta que este debe ser unitario debe ser un vector unitario si es que no es unitario pues lo hacen unitario lo dividen para su norma y ya está eso ya es unitario entonces por esa partecita no hay problema entonces esta relación de aquí que es que la derivada direccional ahora yo la puedo sacar conociendo su vector gradiente y ese obviamente en un punto eso lo hago producto punto con la dirección ya obtengo la derivada direccional que hermoso que bello entonces pero vamos entonces a ver un pequeño ejemplo de esta partecita de aquí este ejemplo que les voy a mostrar lo hice por definición y da exactamente lo mismo que si lo hagan por aquí obviamente que por definición me tardé muchísimo entonces vamos a ver déjenme copio el problemita lo tengo aquí este es un problemita del de uno de los talleres del ingeniero Terán súper bonito súper bello entonces vamos a ver esta problemita voy a intentar hacer muchísimos ejercicios hoy porque eso es lo que me interesa aquí tengo saqué muchos de algún lugar entonces dice bueno aquí me dice sea f una función diferenciable y digo perfectísimo tengo que f es una función diferencial la definía de la siguiente manera f de x f de x coma y definía por medio de este polinomio y digo perfecto tengo la función si la tengo en qué dirección unitaria fíjense a mí me están diciendo en qué dirección unitaria se debe tomar la derivada tal que la derivada direccional en esa dirección que no sé cuál será sea igual a menos uno es decir a nosotros semanas anteriores que nos pedían a mí me decían tenga esta función tenga tenga esta función tenga este punto y tenga esta dirección calcule la derivada o en el peor de los casos tenga esta función tenga este punto y verifícame si existen las derivadas entonces este es otro tipo de problema a mí me están dando ten la función ten la yo quiero esta razón de cambio cuál es la dirección que yo debería tomar para obtener esa razón de cambio y bueno entonces cómo lo podemos plantear se puede hacer por definición claro que lo puedes hacer por definición pero como te digo te vas a tirar esta y la otra vida entonces aplicamos aquí entonces esa relación que nosotros conocemos entre la derivada direccional y el gradiente entonces yo digo bueno fíjense mi objetivo lo que yo quiero llegar es determinar este B recordemos que este B que tiene que ser incluso aquí el profe me lo indicaba eso debe ser unitario porque recordemos cuando yo siempre que ustedes estén trabajando con qué con derivada direccional acuérdense que la dirección es unitaria fijo entonces yo digo bueno yo quiero obtener cuál es este no lo conozco no conozco cuál es ese B y digo bueno vamos a ver cómo lo puedo hacer entonces para nosotros ver cuál es ese B yo voy a establecer un vector B cualquiera y a partir de eso yo deduzco cuál es es decir yo voy a decir que B como hicimos como hacíamos en semanas anteriores cuando yo no 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 conozco un vector puedo tener dos opciones o digo bueno considero el vector coseno de theta seno de theta con theta entre 2 pi y 0 esa era opción 1 considerar este vector arbitraria o la opción 2 era considerar este vector arbitraria de acá yo decía bueno yo considero por ejemplo estamos cierto con B ya por ejemplo yo podría considerar B este de acá un vector cualquiera A,B tal que la norma de ese vector B es igual a 1 es decir yo le impongo que esa norma sea igual a 1 ahora bien porque yo les di ustedes se habrán dado cuenta si hacen ejercicio que usualmente el que se usa es el de acá es más usado esta partecita de acá pero no siempre es el único incluso estaba haciendo un ejercicio y este de aquí el primer caso no me servía mucho más me servía el otro que justamente lo vamos a ver después de este yo digo bueno entonces yo digo yo ya defino que la derivada va a ser el vector B es coseno de theta seno de theta para algún ángulo es decir yo sé que para algún ángulo voy a tener esa dirección aún no sé cuál es ese ángulo perfecto entonces yo digo bueno yo quiero tener la derivada lo que me dice el problema es que yo tengo que la derivada direccional de F en la dirección B en el punto que 2, menos 1 sea igual a que a menos 1 esto es lo que me da el problema ahora bien pero yo conozco una relación derivada direccional derivada direccional con que con gradiente entonces esa es la que voy a explicar aquí entonces yo sé que todo esto aquí que es a que es igual por lo que acabamos de decir es el vector gradiente de la función evaluada en donde en 2, menos 1 por producto punto con el vector que B ¿verdad? y esto tiene que ser igual a menos 1 ahora bien la situación tenemos este vector podemos calcular este vector este vector este vector este vector este gradiente de aquí claro que lo podemos calcular porque recordemos el vector gradiente de esta función en el punto 2, menos 1 simplemente es el vector de las derivadas parciales si yo voy a sacar la derivada parcial de F con respecto a X y lo evalúo en 2, menos 1 y voy a sacar la derivada parcial de F pero con respecto a Y y lo evalúo en el punto 2, menos 1 y digo perfecto puedo calcular estas dos derivadas claro porque yo conozco la función la tengo aquí arribita entonces simplemente derivo con respecto a X derivo con respecto a Y y evalúo en el punto que me están diciendo perfecto entonces la derivada de F con respecto a X primero lo voy a hacer en un punto cualquiera ¿no? aquí X, Y para que sea un poquito claro yo digo perfecto ¿esto qué? si yo derivo esto simplemente me quedaría el... si derivo con respecto a X todo lo que no es X lo considero constante perfecto entonces me quedaría 3 medios X estoy derivando esta expresión de aquí más Y perfecto y ahora bien la derivada lo voy a poner aquí al ladito la derivada ya ya tengo la derivada en cualquier punto entonces simplemente lo cojo y lo evalúo el punto 2, menos 1 entonces la derivada de F con respecto a X en el punto 2, menos 1 simplemente va a ser igual igual a 3 medios por 2 menos 1 esto entonces va a ser igual esto entonces va a quedar 3, menos 1 y esto es igual a 2 entonces yo digo bueno, perfecto entonces ya tengo por lo menos la primera derivada vamos a sacar la segunda derivada la derivada de F con respecto a Y primero un punto cualquiera X, Y ¿no? entonces si yo derivo esta expresión que tengo en este cuadrado verde la derivo pero con respecto a Y es decir todo lo que no es Y lo considero constante me va a quedar entonces X más 2Y X más 2Y yo digo perfecto ahora bien esa función que me queda la evalúo en qué en 2, menos 1 es decir la derivada parcial de F con respecto a Y en el punto 2, menos 1 aquí me va a quedar igual bueno me va a quedar 2 bueno más 2 por menos 1 ¿verdad? entonces esto me va a quedar 2 menos 2 y esto va a ser igual a 0 entonces ya tengo el vector ¿obtuvo el vector gradiente? sí, ya lo obtuve entonces este vector gradiente ¿qué es igual? bueno ya dijimos es la derivada parcial de F con respecto a X en el punto 2, menos 1 y eso que era igual a 2 acá tengo la derivada parcial de F con respecto a Y en el punto 2, menos 1 sí, también la acabo de sacar es esta que tengo aquí 0 producto punto fíjense con el vector B que yo no tengo la dirección pero la puedo poner de manera arbitraria es decir era el vector B que consideramos aquí arribita aquí este de aquí yo digo perfecto le digo coseno de teta coma seno de teta esto es igual a que a menos 1 y procedemos a realizar este producto este producto punto entonces me quedaría 2 coseno de teta más 0 seno de teta igual a menos 1 entonces esto se me hace 0 y me quedaría 2 coseno de teta igual a menos 1 no sé por qué no sé por qué me salen tantas notificaciones aquí no sé si será que déjenme ver 3 no sé de qué será eso pero bueno pensé que era el chat entonces tengo coseno de teta es igual a menos 1 medio entonces yo digo bueno entonces tengo que ver ya tengo esta partecita de aquí he llegado hasta aquí yo digo perfectísimo ahora bien yo tengo que determinar qué tetas me hacen me dan yo dándole qué teta al coseno yo obtengo menos 1 medio entonces yo recuerdo para eso si nosotros tenemos aquí el plano o yo siempre lo he hecho así no sé eso es muy independiente como lo aprendieron en el pre primero que debemos recordar siempre para esta materia y creo que hasta en integrales le sirve todos sin tacos aquí todas las funciones son positivas aquí solo el seno y su recíproco es positivo todos sin ta cos entonces eso me indica en qué cuadrante cada función trigonométrica es positiva entonces aquí como yo tengo aquí yo tengo que la respuesta debe ser negativa entonces yo sé que el ángulo debe estar o bien en este cuadrante de aquí de hecho no lo voy a contar debe estar o bien en este cuadrante de aquí o bien en este cuadrante de acá yo digo bueno el coseno de un ángulo cualquiera que me dé un medio eso es un ángulo notable sí porque por ejemplo qué ángulo nosotros conocemos que yo le dé al coseno y me dan un medio eso es sencillo coseno de 60 es decir de pi tercios entonces yo le entrego el coseno pi tercios y él me va a dar un medio pero a mí no me interesa pi tercios porque ese es positivo a mí me interesa el negativo entonces la manera como yo siempre lo hago es desfasando el ángulo hasta ver en qué cuadrante va cayendo es decir aquí tengo pi tercios pero este no me sirve luego tengo 2 pi tercios este sí me sirve porque cae en este cuadrante 2 pi tercios aquí tendría 3 pi tercios que es 280 ese no es y de ahí vengo acá 4 pi tercios es decir voy saltando de 60 en 60 1 pi tercio 2 pi tercios 3 pi tercios 4 pi tercios y de acá se pasa a 5 pi tercios entonces los ángulos donde yo sé que voy a obtener numéricamente el 1 medio son son todos estos que yo tengo aquí pi tercios 2 pi tercios 4 pi tercios 5 pi tercios ahora bien pero donde yo obtengo que esos van a ser negativos simplemente van a ser los que están en estos cuadrantes de aquí que estoy pintando en la solita entonces yo digo perfecto entonces tengo 2 ángulos voy a tener 2 ángulos 2 pi tercios y 4 pi tercios que al momento de yo ingresarlos al coseno eso me da menos un medio ya perfecto entonces ya tengo lo siguiente vengo para acá entonces tengo que teta es igual a ya dijimos tenemos 2 vamos a tener 2 valores para teta 2 pi tercios pero también puede ser igual a 4 pi tercios le digo bien entonces una vez que yo ya tengo el teta ya lo tengo todo porque ya con eso determino la dirección recuérdense que yo había dicho que b era igual a que a coseno de teta seno de teta verdad entonces si yo ya conozco que es teta pues ya tengo la dirección entonces yo digo bueno simplemente que hago pues cojo y evalúo entonces para en este caso para 2 pi tercios es decir evaluando en 2 pi tercios que me va a quedar me va a quedar que b va a ser coseno de 2 pi tercios coma seno de 2 pi tercios entonces nosotros ya sabemos que el coseno de 2 pi tercios es que menos 1 medio ahora bien el seno el seno de 2 pi tercios eso también es un ángulo conocido primero como está cayendo en este cuadrante aquí y ahí el seno es positivo yo sé que la respuesta va a ser positiva perfecto y el seno de 2 pi tercios es raíz de 3 sobre 2 todos estos son ángulos notables perfecto pero esa no es la única dirección existe otra dirección que yo puedo tomar que también la derivada me sigue la derivada parcial me va a seguir dando menos un medio y justamente es cuando yo tomo este ángulo de acá también si yo tomo ahora 4 pi tercios yo digo perfecto entonces voy a tener otro ángulo otra otra de hecho los nombremos aquí voy a tener utilizando esta dirección la derivada la derivada direccional me da menos un medio usando esta otra dirección también pues obtengo menos un medio entonces tengo dos direcciones para las cuales la derivada direccional me da me daba menos un y yo digo perfecto entonces tengo coseno de qué de 4 pi tercios y acá también que sería seno de 4 pi tercios entonces nosotros ya sabemos que el coseno de 4 pi tercios es pues ya sabemos menos un medio ahora bien 4 pi tercios en qué cuadrante está cayendo aquí solamente es positivo el tangente y el cotangente entonces obviamente aquí yo voy a tener que esto es negativo y numéricamente el seno de 4 pi tercios es un ángulo conocido es que es exactamente numéricamente igual al coseno al seno es igualmente al seno de pi tercios y cuál es el seno de pi tercios raíz de 3 sobre 2 entonces tomando ya sea bien esta dirección o ya sea bien esta dirección la derivada parcial de f de f con respecto a b en el punto cuál era el punto aquí déjenme ver cuál era el punto en el punto 2, menos 1 en el punto 2, menos 1 me va a dar igual a menos 1 sin importar yo bien puedo tomar ya les dije esta dirección o bien puedo tomar la de acá abajo cualquiera de las dos es totalmente válida alguna duda alguna pregunta o si quedó claro esta partecita de aquí me confirman si se ha quedado claro o hay alguna duda hasta que me confirman voy a copiar en el siguiente ejercicio porque hoy andamos como Rayo McQueen veloz entonces vamos a ver aquí vamos a utilizar lo siguiente ya saben que si algo no está quedando claro espero que todo esté quedando claro si algo no está quedando claro pues me avisan yo no tengo ningún problema en que me digan profe no estoy entendiendo esto entonces ¿está quedando claro alguna duda alguna pregunta o todo claro? me confirma alguien me puede decir si no este ¿qué cosa? el vector unitario siempre va a ser coseno coma seno ¿verdad? sí o sea sí sí lo puedes considerar este vector me dices este vector arbitrario sí realmente sí ¿por qué? realmente primero porque porque si tú tomas este vector de aquí y tú le vas dando ángulos entre dos entre dos pi y cero pues tú estás recorriendo todo es decir consigues todos los consigues todo cualquier dirección y otra cosa por la cual siempre se usa ese o es el preferido de la gente usar es porque lo voy a escribir por aquí aquí justamente aquí la norma de este de este vector de aquí es decir coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta esto por identidad pitagórica siempre es uno entonces nosotros sabemos que este independientemente cual sea el teta que yo tome ese vector siempre es unitario entonces esa es una de las razones por las cuales se toma esto porque este vector siempre es unitario y lo otro es porque obviamente si yo como el teta puede variar entre cero y dos pi pues yo corro todas las direcciones posibles yo cojo y estoy dando la vuelta estoy dando toda la vuelta de dos pi entonces voy tomando todas esas direcciones entonces no dejo ninguna por afuera ese es uno de los arbitrarios pero ahora vamos a ver el siguiente ejercicio cuando yo puedo aplicar este de aquí cuando yo digo bueno sea un vector a b pero impongo que su norma sea uno aquí no le impongo nada porque siempre la norma es uno ¿eso responde a tu pregunta o me estabas preguntando tal vez otra cosilla? no si si responde gracias perfecto entonces vamos a ver este pequeño ejercicio que que si estaba interesante porque vamos a ver lo siguiente fíjense vamos a ver ¿por qué? porque yo lo empecé resolviendo yo dije bueno tomemos vamos a ver que pasa aquí voy a hacerlo para que vean cual es el impedimento aquí porque ustedes habrá quien le diga no ¿por qué voy a tomar como a b? siempre hay un casito y siempre puede que salga entonces vamos a ver dice bueno yo tengo aquí una función real de dos variables y me lo dan definida de esta manera x al cuadrado más el seno de x por y entonces me dice determine las direcciones puede que sea una puede que sean varias puede que ni siquiera exista esa dirección entonces vamos a ver entonces me dice determine las direcciones donde la derivada parcial o mejor dicho la derivada direccional de f con respecto a b en el punto 1,0 es igual a 1 entonces dije bueno yo dije vacancísimo aquí lo puedo hacer por definición sí claro que se puede hacer por definición pero te vas a tirar una vida porque por definición ahí tendrás que resolver un límite y ese límite no sale directamente tienes que aplicarlo y tal un trámite entonces digo bueno para hacerme la vida más sencilla de aquí en adelante siempre tengo que ver gradiente relación derivada direccional gradiente y digo perfecto entonces ¿qué es lo que yo quiero? yo digo yo quiero cuál debe ser esta dirección b esta es la que yo no conozco tal que la derivada direccional yo no sé por qué no le ponen la flechita pero bueno la derivada direccional de f en la dirección b en el punto 1,0 sea igual a 1 entonces vamos a ver quiero mostrar cuál es el impedimento al que van a llegar si por ejemplo consideran este por ejemplo yo digo bueno yo supongamos que estoy en una elección yo digo bueno quiero empezar a resolver este ejercicio considero el que toda la vida pues he usado ¿no? tengo aquí coseno de teta seno de teta ¿verdad? entonces yo digo donde teta obviamente entre dónde entre dónde y dónde está teta está entre 0 y 2pi perfectísimo entonces yo digo bueno la relación que yo conozco es que esta derivada direccional es exactamente igual a qué al gradiente de la función en el punto 1,0 producto punto ¿con qué? con la dirección b ¿verdad? y esto tiene que ser igual a 1 ahora bien pero me falta calcular este vector ¿qué? este vector gradiente entonces lo voy a calcular el vector gradiente ya sabemos que qué es simplemente el vector gradiente no es nada del otro mundo es el vector de derivadas parciales tal cual perfecto entonces es el vector es el vector que está constituido por la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,0 coma la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1,0 perfectísimo hasta ahorita ya tenemos esto súper claro ahora bien vamos a calcular conozco f es decir conozco f para poder calcular estas derivadas ¿sí? pues entonces lo hago sencillo como ya sabemos derivo con respecto a x todo lo que no es x pues es con todo lo que no es x lo considero constante entonces la derivada de f con respecto a x en un punto primero cualquiera ¿no? para luego poder coger y evaluar entonces si derivo con respecto a x me quedaría 2x la derivada del seno es coseno de x por y ¿verdad? y de regla de la cadena la derivada de x por y si estoy sacando derivada con respecto a x me quedaría y yo digo perfecto ahora cojo y evalúo entonces decir la derivada de f con respecto a x en el punto 1,0 entonces ¿qué me va a quedar? me va a quedar 2 por 1 más coseno de 1 por 0 y todo esto por 0 es decir esto me va a quedar igual a 2 yo digo perfecto ya tengo eso se va pareciendo más o menos a lo que hicimos anteriormente yo digo ahora bien voy a sacar la derivada de f con respecto a y primero un punto cualquiera ¿no? porque para poder luego coger y evaluarlo entonces yo digo bueno ¿esto qué va a ser igual? esto va a ser igual al coseno de x por y si estoy sacando ahora regla de la cadena si estoy sacando la derivada de x por y pero con respecto a y entonces me quedaría x ahora bien la derivada de f con respecto a y en el punto 1,0 ¿a qué va a ser igual? bueno yo cojo y evalúo me quedaría coseno ¿de qué? de 1 por 0 por 1 es decir el coseno de 0 es 1 entonces esto me quedaría 1 entonces yo digo perfecto ¿tengo el vector gradiente? sí ¿tengo el vector arbitrario que yo he dado? sí ya tengo todo entonces vamos yo digo bueno vengo para acá y digo ya tengo esta partecita de aquí este vector gradiente ¿a qué? en el punto 1,0 yo vi que la derivada parcial era 2 y la derivada parcial con respecto a x en el punto 1,0 era 2 y la otra era 1 producto punto ¿con qué? con coseno de teta seno de teta igual a 1 entonces realizamos este producto punto y me va a quedar coseno 2 coseno de teta más seno de teta y aquí es donde empieza el problemilla ¿por qué? porque yo tengo que yo tengo que ver ahí cuál es el teta pero yo digo ahí como yo resuelvo esa ecuación trigonométrica porque es una ecuación trigonométrica ¿no? entonces yo digo ¿puedo ponerme a despejar a lo loco? sí porque pero yo digo ahí se me va a complicar un poquito o sea yo lo intenté hacer un buen rato y no llegaba a poder encontrar un valor para teta y yo dije entonces tal vez considerar este vector de aquí no me sirvió mucho yo dije vamos a ver fíjense yo llego hasta aquí la diferencia es que en el anterior aquí ese seno se me hace cero y desaparecía y se me hacía sencillo ver esa ecuación trigonométrica podía analizar de manera sencilla cuál era el teta aquí no yo digo bueno aquí se me complica entonces yo digo bueno entonces voy a aplicar otro vector gradiente uno el vector en el que yo digo bueno b entonces recordemos aquí es donde usamos el caso número 2 o por lo menos yo lo usé de esta manera 2 el caso 2 en el que yo considero b que va a ser un vector arbitrario a coma b tal que la norma de ese vector va a ser igual a 1 y aquí esto que yo imponga que la norma es igual a 1 es lo que me va a ayudar a generar otra ecuación para poder resolver el sistema para poder resolver esta partecita que tenemos aquí entonces volvemos a lo mismo yo quiero la derivada parcial de f pero con respecto de la derivada direccional de f en la dirección b en el punto que 1,0 se igual a 1 pues ya dijimos que esto es el gradiente de f en el punto 1,0 producto punto b y esto tiene que ser igual a 1 de nuevo esto ya lo calculamos lo seguimos por aquí esto es 2,1 verdad producto punto a coma b igual a 1 de donde yo voy a tener 2a más b igual a 1 y ustedes me han de decir ya ya está lo mismo o sea ya está lo mismo y volviste a llegar a algo súper parecido sí pero ahora yo tengo esta condición acá que yo yo la tenía que haber impuesto que yo yo es necesario que la imponga para poder tomar saber que ese vector es unitario entonces yo tengo que la norma de b es igual a 1 eso significa que la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado esto tiene que ser igual a 1 si yo le hago ambos lados al cuadrado me queda a al cuadrado más b al cuadrado igual a 1 y digo bueno de acá fíjense de esta ecuación de aquí la voy a llamar asterisco puedo despejar yo que sé se me ocurre despejar b entonces digo b va a ser igual a 1 menos 2a le digo perfecto ya tengo esta partecita de aquí entonces cojo este b y lo vengo y lo reemplazo acá cosa que yo no podía hacer acá porque acá pues solo tenía esta ecuación llamémosle 2 asterisco ahí yo solo tenía esto y no tenía más aquí cuando yo doy el a, b yo estoy imponiendo otra ecuación que ahí es donde viene digamos la utilidad de eso entonces yo digo bueno entonces voy a tener a al cuadrado más b pero yo sé que b es 1 menos 2a al cuadrado y eso va a ser igual a que a 1 entonces voy a tener a al cuadrado y despejamos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo me quedaría 4a más el segundo al cuadrado me quedaría 4a al cuadrado y esto es igual a que a 1 ¿verdad? entonces este 1 de aquí con este 1 de acá ¿qué pasa? se me van aquí me quedaría 5 al cuadrado no me falla nada si 5 al cuadrado menos aquí 5 al cuadrado menos 4a y eso es igual a 0 yo digo perfectísimo entonces yo vengo para acá saco factor común tengo a 5a menos 4 y eso es igual a 0 entonces tengo que a es 0 y que 5a menos 4 es igual a 0 donde yo despejo a igual 4 quintos y yo digo bueno ya tengo entonces dos valores para a entonces voy a conseguir las direcciones entonces yo vengo para acá voy a llamar la dirección aquí cuando a es igual a 0 ¿qué dirección tendría? aquí de nuevo le llamo b sub 1 me quedaría la primera recuerden que de manera general era a coma b pero yo sé que b es lo siguiente entonces yo tengo que tendría 0 coma 1 menos 2 por 0 entonces esto me quedaría 0 coma 1 perfecto tengo una dirección ahora cuando a era igual a 4 quintos ¿qué me va a quedar? b bueno llamémoslo otra dirección b sub 2 esto me iba a quedar 4 quintos ¿verdad? coma 1 menos 2 por 4 quintos 8 quintos esto iba a ser igual a que a 4 quintos en este caso me quedaría 5 menos 8 sería menos 3 quintos menos 3 quintos y si están dudosos cójanlas y van a ver que si las evalúan en las derivadas pues eso les da lo solicitado además ¿qué más tenemos que verificar? dense cuenta que estos vectores son o no son unitarios claro que son unitarios este aquí es súper clarito verlo y si ustedes cogen y le sacan la norma a este ¿qué les va a quedar? fíjense si por ejemplo si le sacan la norma a b sub 2 porque obviamente si le sale un vector que no es unitario algo han de haber hecho mal por ahí pero ustedes dicen bueno yo le saco la norma me quedaría 16 sobre 25 más 9 sobre 25 esto me quedaría la raíz de 25 sobre 25 eso es 1 bacán entonces dense cuenta aquí este valor o la derivada direccional era este valorcito de aquí 4 quintos y menos 3 quintos que eso no no es ningún valor notable con el coseno ni el seno entonces aquí es donde viene esa importancia de no solo decir ah yo cojo coseno y seno y ahí me tiro a morir a ver cómo yo resuelvo eso no 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 porque a veces obviamente el coseno y seno implica que tú en algún punto vas a resolver una ecuación trigonométrica y a veces esas ecuaciones son ahí complicadas entonces ya tienes otro método para resolver para ver esa partecita ahí lo tienes ya sea bien que lo haces con el coseno y seno pero si llegas a un punto y dices no me sirve entonces te vas tal vez a tomar otro vector el a, b pero imponiendo de que su norma que tiene que ser 1 ¿verdad? y eso ¿eso en qué me ayudó? a que me ayudó a generar otra ecuación en la cual yo pude despejar y obtuve los valores de a y a partir de esos valores obtengo la dirección ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿o si ha quedado claro esta partecita de aquí? me confirman si está quedando claro o si hay alguna duda hasta eso déjenme si hasta que si tienen alguna duda vamos viendo este problemilla de aquí que es un problemita digamos ya combinado con lo que sabemos yo digo vengo para acá vengo para acá ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? o está quedando todo claro dénse cuenta por eso siempre les digo las dos maneras que tienen para poner ese vector son esas que tienen ahí y ahí puedes seguir como les digo no hay fórmula para saber un ejercicio un ejercicio es ver cómo lo puedes hacer y la manera más tú vas probando a ver cuál es el método que mejor te resulte entonces yo digo bueno ya saben que si tienen alguna preguntita alguna duda me avisan pues si no pues ya continuamos si tienen alguna duda me avisan nomás me interrumpen yo no tengo problemas entonces vamos a ver hola no puede dime dime ¿cómo se acuerda el vector 2? a ver dame un segundito déjame borro déjame borro esta de aquí ya perfecto para no confundir este vector de aquí este sí sí ajá allá porque recuerda que de manera general nosotros estábamos diciendo que B ¿qué era? de la forma A, B pero nosotros de aquí despejamos acuérdate aquí cuando nosotros teníamos esta partecita acuérdate que cuando ya hicimos la el producto punto ¿qué nos quedó? 2A más B esto es igual a 1 entonces yo sé que B es igual a 1 menos 2A entonces tú dices bueno conozco A ¿qué era? ¿qué? 4 quintos ¿verdad? entonces ¿qué es? 4 quintos ¿y B qué es? pues B es igual a 1 menos 2A ¿qué es A? 4 quintos entonces esto es igual a 1 menos 8 quintos y esto es igual a ¿qué? a menos o sea aquí ya pues restando 1 menos 8 quintos es 3 quintos ¿y esto qué es? en el fondo esto es B ah pues vienes y lo pones acá entonces tienes menos 3 quintos ¿cómo sacas B? a partir de la relación que obtuviste cuando hiciste el el producto el producto punto ¿eso eso responde tu pregunta o tal vez no? sí 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 no había fijado que B era igual a 1 menos 2A perfecto entonces gracias perfecto perfecto ya saben cualquier dudita me pregunta yo no tengo problema entonces vamos a ver este problemita aquí que ya también es común ahí lo he visto lo he visto como 3 veces este tema repetido o sea con sus diferencias ¿no? pero más o menos la idea del problema es la misma entonces dice bueno aquí ya ahora solo para recapitular ¿qué hemos visto? ¿cómo sacar una derivada eleccional dado un punto una función punto y dirección? ¿cómo saber si una función es derivable? es decir verificar que todas las derivadas direccionales existan lo que acabamos de ver es cuando a mí qué dirección yo debo tomar para tener una derivada o una razón de cambio en particular perfecto de hecho en problemas que vamos a ver justamente aquí en unos 10 minutitos a veces te piden ¿cuál debe ser la dirección para que la razón de cambio sea por ejemplo menos 3 o menos 2 y a veces ahí la gente se pierde porque uno dice ¿cómo yo? ¿qué es razón de cambio? cuando ustedes escuchen en cálculo vectorial razón de cambio directamente que se le venga a la mente derivada direccional eso es lo que tienen que pensar y digo bueno perfecto solo para aclarar eso entonces dice bueno yo aquí tengo una función vacancísimo tengo una función que va es una función de dos variables que va de r2 a r me dice que bueno conozco aquí me están dando información que la función justamente en el 0 0 es r y además que f es diferenciable ¿para qué necesito que f sea diferenciable para poder sacar el vector gradiente ¿no? perfecto se conoce también fíjense se conoce también se conoce también que la derivada la derivada parcial de f en la dirección u en el punto 0 0 es 1 y la derivada direccional o sea de f en el punto 0 0 pero con la con otra dirección b es 0 entonces sabiendo que la dirección u es 1 sobre raíz de 2 coma 1 sobre raíz de 2 y la dirección b es 1 sobre raíz de 2 coma 1 sobre menos raíz de 2 entonces me dicen calcular las derivadas parciales en el origen entonces yo digo bueno uno dice bueno a mí que aquí aquí que me están dando me están dando derivadas direccionales y a partir de eso consiga derivadas parciales y bueno entonces ahí siempre tienen que pensar a ver yo como relaciono lo que me están dando entonces dicen dicen lo único que yo sé que me relaciona derivadas parciales con 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 derivadas direccionales esa relación que existe derivada direccional es gradiente porque el gradiente que son derivadas parciales pero bueno de manera general yo sé que la derivada parcial de f en una dirección u cualquiera en un punto pues ya sabemos x sub 0 y y sub 0 para una función de dos variables que es es el gradiente de esa función el punto de x sub 0 y sub 0 producto punto con que con u recordando que este u o que u debe ser que unitario siempre perfecto esto es de manera general y bueno entonces vamos a ver que yo puedo conseguir a partir de lo que me están dando esto es de manera general ahora bien me dicen que la derivada de f con respecto a u que u es este u que me están dando aquí en el punto que 0,0 es igual a 1 pero yo sé por la derivada por la relación derivada direccional de gradiente que esto que va a ser igual ah bueno va a ser el gradiente de la función he hablado a que el gradiente de la función he hablado en 0,0 producto punto con u y esto tiene que ser igual a 1 ahora bien abro esto lo pongo o sea de manera general es decir esto que va a ser igual va a ser la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 coma la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 verdad producto punto con que bueno con el vector u conozco el vector u si me lo están dando ah tengo que verificar que sea unitario y digo bueno primero yo sé que u es este que me están dando aquí 1 sobre raíz de 2 coma 1 sobre raíz de 2 saco la norma rápido uno siempre hace esto súper rápido saco la norma me quedaría si elevo al cuadrado 1 medio más 1 medio eso me daría la raíz de 1 y eso es 1 perfecto unitario no le tengo que hacer nada si es que no hubiera sido unitario lo que tenía que haber hecho es dividirlo por su norma y ya tal cual entonces digo perfecto entonces 1 medio coma 1 medio y esto que tiene que ser igual tiene que ser igual a 1 entonces realizamos este producto pues realizamos este producto punto me quedaría 1 sobre raíz de 2 por la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 más 1 medio por la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 y esto tiene que ser igual a 1 y ya ya no puedo hacer nada más porque no conozco las derivadas no conozco estas derivadas de aquí yo digo bueno hasta aquí llegué es decir por lo menos tengo esta partecita de aquí con la información que a mí me estaban dando pues llegué hasta aquí no puedo obtener nada más porque ya aquí para poder seguir deduciendo necesitaría saber a qué es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 y a qué es igual a la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 y eso es lo que no sé entonces aquí se me generó una ecuación la voy a llamar 1 yo digo perfecto entonces vamos ahora acá déjenme poner la separación ahora bien eso era considerando esta información que a mí me dan la voy a tachar para decir que esto ya lo hicimos ya ahora bien pero también me estaban dando otra derivada direccional entonces yo digo bueno vamos a ver qué ganamos de esa de allá me dicen que la derivada direccional de f pero con respecto a b de nuevo en el punto 0,0 es 0 y yo digo perfecto pero yo sé por la relación yo sé por la relación derivada direccional gradiente que esto es el gradiente de f en 0,0 producto punto con b igualado a 0 entonces yo lo hago de manera general es decir la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 coma la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 producto punto tengo que verificar si el vector es unitario entonces digo bueno de una saco que la norma de b entonces me quedaría la norma de raúl 1 sobre raíz de 2 al cuadrado me quedaría un medio y 1 sobre menos raíz de 2 también me quedaría un medio entonces un medio más un medio es raíz de 1 y raíz de 1 es 1 por lo tanto unitario no le tengo que hacer nada digo perfecto 1 sobre raíz de 2 coma de menos 1 sobre raíz de 2 esto es igual a 0 realizo este producto punto me quedaría 1 sobre raíz de 2 por la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 menos 1 sobre raíz de 2 la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 y esto es igual a 0 entonces como esto es igual a 0 puedo pasar cualquiera de los dos al otro lado entonces me quedaría la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 aquí 1 sobre raíz de 2 es igual a 1 sobre raíz de 2 la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 Podemos simplificar este 1 sobre raíz de 2 Con este 1 sobre raíz de 2 Y obtenemos un resultado importante Que la derivada parcial de f Con respecto a x en el punto 0, 0 Es exactamente igual a la derivada parcial de f Pero con respecto a y En el punto 0, 0 Entonces digo, bueno, aquí yo obtuve Entonces otra cosa importante Esto lo deduje de qué Pues de la segunda condición que me dan Siempre que yo hago un problema Aquí, por lo menos en cálculo de varias variables Bueno, en cálculo vectorial El problema me va a dar lo que yo necesito A veces hubo pocos ejercicios Que uno termina añadiendo ecuaciones O cosas por el estilo Pero por lo menos aquí me daba todo Entonces esto lo deduje a partir de esta partecita de aquí Y digo, bueno Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo dos ecuaciones Porque tengo aquí dos ecuaciones Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas ¿Cuáles son las incógnitas? Las derivadas Y yo digo, bueno Entonces date cuenta Tenemos esta partecita de aquí Entonces yo sé que estas son iguales Entonces vengo utilizando este hecho de aquí Y me vengo acá de nuevo Entonces yo digo, tendría Uno sobre raíz de dos Por la derivada parcial de F Con respecto a X En el punto cero cero Más Uno sobre raíz de dos Por la derivada parcial de F Con respecto a Y En el punto cero cero Pero eso yo sé que ¿A qué es igual? Ah, pues sé que es igual A la derivada de F Con respecto a X En el punto cero cero ¿Verdad? Y esto es igual a uno Y entonces esto ¿Qué me va a permitir? Pues me permite sumar Entonces esto va a ser igual a dos Raíz de dos La derivada parcial de F Con respecto a X En el punto cero cero Esto es igual a uno Y entonces despejo Tendría la derivada parcial de F Con respecto a X En el punto cero cero Es igual a raíz de dos Sobre dos Y ya digo Yo digo perfectísimo Yo digo perfectísimo Ya tenemos entonces esta Ya tenemos esta partecita de aquí Pero para mi suerte Justamente por la ecuación Por dos Es decir por la ecuación dos Yo sé que justamente Esto es igual a la derivada parcial Con respecto a Y En el punto cero coma cero Es decir también es Raíz de dos Sobre dos Y ya entonces obtuve Ambas derivadas parciales Dense cuenta Ni siquiera necesité saber Cuál era la función Simplemente con la información Que a mí me brindaba el ejercicio Saber que la derivada parcial Saber esas dos derivadas direccionales Y me pedían derivadas parciales Entonces si es que ustedes Le están diciendo eso Siempre tienen que ver Que me relaciona una cosa con la otra Yo lo único que sé Que relaciona direccional con parciales Es la relación gradiente Gradiente Derivada direccional De ahí No pues no conozco nada más Que me relaciona eso Aplico eso Genera ese Sencillo sistema de ecuaciones Y ya encontraba Entonces Ambas derivadas parciales Son raíz de dos Sobre dos ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O ha quedado claro el asunto? Me confirman si ha quedado claro Hasta eso yo aprovecho Para ir copiando el siguiente ejercicio ¿No? Y también para ir explicando una Que otra cosita ¿Qué ha pasado? No me muevo Se quedó todo ¿Qué pasó? No sé si No sé si Se me quedó Congelada la pantalla No sé qué pasó Me confirman si es que me están Por lo menos si es que me están Escuchando Creo que No sé si No sé si ¿Qué se mueve? Se mueve Regresé Perfecto Ahora sí Disculpen que me quedé Me quedé en el Como diría, en el limbo ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Me veo muy lento ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ya, perfecto Bueno Ya saben, cuestiones técnicas Entonces vamos a explicar ahora Ya sabemos entonces Con respecto a derivada direccional y derivada Con respecto a derivada direccional Y derivada Y relación con la del vector gradiente Por lo menos ya sabemos Ahora vamos a ver lo que se conocen como las propiedades Vamos a ver lo que se conocen como las propiedades Del vector gradiente Entonces vamos a ver las propiedades Del vector gradiente Del vector Gradiente Que son súper importantes Porque realmente estas propiedades se resumen Para hacer una amplia cantidad de problemas Entonces, lo primerito El vector gradiente Es ortogonal A las curvas de nivel Vamos a ver Yo también cuando vi esta materia Que me decían eso ¿Qué será? Entonces lo primerito El vector gradiente Si yo tengo una función El vector gradiente De esa función En un punto O bueno Realmente es en cualquier punto Es ortogonal A las curvas de nivel A las curvas De nivel ¿A qué me refiero con esto? Fíjense Fíjense que si yo tengo una función Ojo Fíjense que si yo tengo una función Que es una función Por ejemplo De R2 A R El vector gradiente Aquí habla de F De X,Y ¿Es un vector de qué? Es un vector De R2 Aquí Entonces, dense cuenta El vector Si yo tengo aquí una función De dos variables Su vector gradiente También es de dos variables Mucho ojo con eso Entonces Supongamos ¿A qué me refiero con que El vector gradiente Es Es Ortogonal A las curvas de nivel Supongamos que ustedes Tienen una función Ustedes tienen Supongamos que tienen una función Que ya saben Que es como la que se conoce Como la semiesfera Entonces, si ustedes grafican Si ustedes grafican Las curvas de nivel ¿Ustedes qué iban a obtener? Ustedes obtenían cosas así ¿Verdad? Que eran como unos circulitos Como para poner un ejemplo Súper sencillito Entonces, si ustedes sacan La El vector gradiente En un punto Se van a dar cuenta Que los vectores gradientes El vector gradiente Se usa también Para los que sean de carreras Como de logística Se van a dar cuenta Que el vector gradiente Me va a indicar Cómo va creciendo Así Cómo va creciendo O cómo va decreciendo Una función Pero De manera general Supongamos que esta función El vector El vector gradiente Está yendo para afuera Así Entonces Tenemos aquí Tenemos Vamos a tener vectores gradientes Entonces, cuando yo hablo Acuérdense Estos son curvas de nivel Estos, estas cositas Que yo tengo aquí Son curvas De nivel Son curvitas de nivel Entonces, yo digo Bueno Y este vectorcito morado Que yo he puesto ahí Es el vector gradiente Entonces, la particularidad Es que siempre Estos vectores gradientes Son que Van a ser ortogonales O perpendiculares Si lo quieren ver así A las curvas de nivel Por ejemplo Si nosotros venimos acá Por ejemplo Ustedes saben Las curvas de nivel Cuando ustedes tenían un plano Más o menos Eran de este En este sentido ¿Verdad? Entonces Cuando ustedes saquen Un vector Un vector gradiente Estos vectores gradientes Esto aquí Representa un vector gradiente Acuérdense Que las curvas de nivel Pertenecen a R2 Y aquí justamente El vector gradiente También pertenece a R2 Eso es lo que quiere decir Entonces yo tengo Mi vector gradiente Es ortogonal A las curvas de nivel ¿Qué significa que es ortogonal? Que siempre mi vector gradiente Es perpendicular Siempre va a ser perpendicular Acá pongo otro vector gradiente También es perpendicular Acá también Siempre los vectores gradientes Siempre los vectores gradientes Son qué? Son perpendiculares Esto ¿Para qué me sirve? Pues para la mayoría de ejercicios Para nada Pero hay ciertos ejercicios Que un poquito más teóricos Tal vez Que en los que sí Me podría servir eso Entonces lo primerito El vector El vector Ortogonal Siempre es ortogonal A las curvas de nivel ¿Qué lo he mostrado de esta manera? Lo mostré con el circulito Lo mostré tal vez Con las curvas de nivel De un plano Eso ya tenemos ahí Ahora bien Vamos a ver Que aquí Déjenme copiar esta figurita Porque a mí como me encanta Esta figurita Dos semestres dando Con una sola imagen Todos los conceptos Esta partecita Entonces vamos a ver Fíjense El vector gradiente Además de tener la cualidad De ser ortogonal A las curvas de nivel Me va a indicar Siempre Cuál La dirección En la cual La razón de cambio Va a ser máxima Yo puedo tener Derivadas direccionales Y saco derivadas O sea saco razones de cambio Como yo les había dicho Cuando yo tengo Derivadas direccionales Lo que estoy sacando Es una razón de cambio De cómo va variando La función En esa dirección Ahora bien El que es Digamos El papá De las direcciones Es el gradiente Porque el gradiente Siempre se va A donde La razón De cambio Crece más rápido Siempre es la mejor La mejor razón de cambio Va en la dirección Del gradiente Perfecto Entonces Eso 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 ¿Cómo lo podemos representar? Déjenme lo pongo aquí Si yo tengo ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Nosotros sabemos Que la derivada parcial De f Con respecto A Alguna dirección U De una función En un punto X sub 0 Y sub 0 Esta es la segunda propiedad Y que esta Realmente Esta es la importante Para los ejercicios Va a ser igual ¿A qué? Al producto De Al producto Al producto Punto Entre el vector Gradiente En el punto X sub 0 Y sub 0 Producto punto Con U Ahora bien Si nosotros Hacemos por definición Nosotros conocemos Una definición Para el producto Punto Si Si conocemos Una definición Para el producto Punto ¿Cuál es esa definición? Es El módulo La definición Del producto Punto Es el módulo El primero Por Fíjense Por El módulo El segundo Por el coseno Entre ángulos El coseno Entre estos ángulos Y obviamente Esto es un escalar Porque obviamente La derivada direccional Es un escalar Y digo Perfecto Entonces Esto Como nosotros Ya sabíamos Que imponíamos Que U Fuera unitario Nosotros sabemos Que esto se va a hacer Entonces yo voy a tener Simplemente El vector El vector Digo El módulo Del vector Gradiente En x sub 0 Y sub 0 Por coseno De teta Ahora bien Si es que yo Llego a tomar La dirección Que justamente Va en la dirección Fíjense Aquí podemos verlo Incluso con este Déjenme ver Si hago un poquito Más grande El gráfico Porque Si que es increíble Este gráfico No puede ser Más grande Dense cuenta Aquí yo estoy teniendo La dirección Aquí me dice Que en este sentido Está yendo el vector Gradiente Ahí se ve claramente Ahí justamente Me lo pone Esa es la dirección Del vector Gradiente Y aquí Esta es la dirección U que está tomando Esta derivada Direccional Esa es la Partecita de ahí Si es que yo Llego a tomar El U De tal manera Que justamente Vaya en la dirección Vaya en la dirección Del vector Gradiente Entonces yo tengo Que el coseno Entre U Que es la dirección Que yo estoy tomando U es la dirección Que yo estoy tomando Y el vector Gradiente Es 0 Y el coseno Es 0 ¿Qué es? 1 Y esto Me va a quedar Entonces La norma Del vector Gradiente De X Sub 0 Y sub 0 Ahora bien Si es que yo Llego a desviar Apenitas Ese vector U Yo voy a tener Que ese coseno Podría ser Por ejemplo 0.5 0.3 Podrían ser Diferentes valores Entre Ya sabemos Que el coseno Está entre 1 Y menos 1 Y eso lo que va a hacer Es que va a achicar Esta norma Que yo tengo aquí Ah Entonces la razón De cambio Obviamente va a ser Más chiquita ¿Verdad? Entonces yo digo Entonces ¿Cuándo la cosa Va a ser lo más bonito Posible? Cuando el coseno Sea 1 Es decir El máximo valor Que puede tomar Es decir Yo no voy a achicar De ninguna manera Esta norma Entonces cuando a mí Me dicen En qué dirección La derivada direccional Crece o tiene El mayor crecimiento El mayor valor Siempre es En la dirección Del vector Gradiente Eso Eso márquenselo Es decir Si yo aquí En este caso En este problemita Bueno En esta gráfica Yo Este vector U Lo muevo Y justamente Saco la derivada De la derivada direccional En la dirección Aquí yo tengo Lo voy a poner Con dos colores Aquí El vector U Este de aquí Es el vector gradiente Y el naranja Es el vector U Que yo estoy tomando Cuando yo tome La derivada direccional En sentido Del vector gradiente Yo estoy 100% seguro 100% seguro Que esa es La derivada La derivada direccional Más grande Que yo voy a poder obtener La razón de cambio La mejor razón de cambio Que yo voy a poder tener La más rápida Que yo voy a tener Perfecto Eso es lo que yo quería decir Esa es la propiedad Que ustedes ven en Villena Que tal vez No esté tan bien explicada O a lo que se refiere Es esto de aquí Ah ya Perfecto Ahora bien Y la otra Es cuando yo en cambio Quiero ir Cuando yo quiero hacer Todo lo contrario Cuando yo no quiero ir A lo mejor Sino yo quiero ir a lo peor Al peor crecimiento Al crecimiento más lento Entonces Esa es la tercera propiedad Entonces De nuevo Si es que yo tengo Si yo tengo una función Aquí De nuevo U Yo sé que En el punto X sub cero Y sub cero Esto que es igual Pues ya sabemos El vector gradiente De la función En el punto X sub cero Y sub cero Producto punto Con U De nuevo Por definición Esto que es Esto va a ser Por definición Que la norma Del vector Del vector Gradiente En el punto X sub cero Y sub cero Por la norma Del vector U Por el coseno Entre ambos Yo digo Perfecto Aquí Esto es uno Y digo Bueno Yo ahora voy Yo ahora quiero saber Cuando el crecimiento Es lo más lento posible Entonces digo Bueno Como yo voy a ver Esa partecita de aquí Si es que lo más rápido Se da Cuando yo voy en dirección Al vector gradiente Lo más lento Se va a pasar Cuando yo Esté yendo Totalmente Contrario Cuando en vez de ir En la dirección Del vector gradiente Yo vaya del otro lado Bueno Me quedó un poco Chueco el asunto Déjenme lo pongo aquí Cuando yo vaya para acá Ay Como me queda chueco Un segundito A ver Aquí Ya Perfecto Ahora bien Yo voy a tener Por así decirlo La peor derivada direccional Cuando yo vaya En menos El vector gradiente Cuando yo tome Esta dirección Entonces Es decir Cuando entre El vector gradiente Y la dirección Que yo tome Que haya 180 grados Cuando eso pase Yo estoy yendo En la peor dirección Entonces Obviamente El coseno Entre 180 Que es Menos 1 Entonces Por eso Es que Villena Coge y dice Aquí Es menos El vector gradiente Menos la norma Del vector gradiente De x sub 0 Y sub 0 ¿Verdad? Entonces Graven Cuando ustedes Quieren conseguir El mayor crecimiento Van a tomar Como 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 dirección El vector gradiente Si ustedes quieren El crecimiento Para que decrezca Por así decirlo Que la razón de cambio Vaya creciendo Lo más rápido posible Se van totalmente De lo contrario En dirección opuesta Al vector gradiente ¿Ha quedado claro Alguna pregunta Alguna duda? Yo creo que con la gráfica Es súper sencillito verlo Pero hay alguna duda Alguna pregunta Para resolver un ejercicio Que a mi parecer Bueno Cuando yo di el examen Justamente estuve en mi examen ¿Para qué me entiendes? No lo hice Pero ya luego Con el tiempo Ya luego vi Cómo era el asunto Entonces Vamos a hacer Ese problemita Si hay alguna duda Alguna pregunta Con respecto a este tema Me avisan Entonces vamos a ver Un problemita de examen O sea Ya de los De los interesantes Vamos a ver lo siguiente Vamos a ver Ese problemita Ya saben que Si tienen alguna duda Alguna pregunta Me avisan nomás Entonces vamos a ver Este problemilla de aquí Es un problema de examen Ni recuerdo Cuántos puntos Estuvo en mi examen Salud Estuvo en el 2010 Si No recuerdo Bueno Pero por ahí estuvo Entonces dice Bueno Aquí me dicen La superficie de cierto lago Se representa por una región R Perfectísimo De tal manera Que la profundidad En metros Del punto correspondiente A X, Y Está dada por esta función Es decir Es decir La profundidad Está dada por medio De esa función Y digo Bueno Yo voy a tener Que la profundidad Si yo estoy en un punto determinado Pues yo digo Bueno Yo estoy en la coordenada Por ejemplo 5,5 La meto en la función Y eso me va a decir En qué profundidad yo estoy Eso es lo que me está tratando De decir el ejercicio La profundidad de cierto lago Dependiendo de la zona Donde yo esté Más o menos Lo podemos ver así Yo aquí voy a tener un lago Y obviamente Esto es un plano No es una Es una región R Entonces por ejemplo Yo estoy aquí Entonces esto más o menos es así Esta es la función Bueno esta es la profundidad Yo vengo para acá Vengo para acá Entonces yo voy a tener una función Que yo le digo Bueno mijo Yo estoy aquí Yo estoy en el punto X sub 0 Y sub 0 Y te doy aquí Le entrego el punto Y él me va a decir Bueno estás a tanto de profundidad Eso es lo que me está tratando de decir Yo te entrego la coordenada Y tú me vas a decir Pues qué tan profundo ¿Qué tan ¿Cuál es la profundidad? Con respecto a ese punto Y digo bueno Está dado por eso Entonces Déjenme borrar esto aquí Porque esto realmente No me sirve para nada Para leer Simplemente era como una explicación Y digo bueno Ahora yo digo Vengo para acá Y dice Si un hombre Se encuentra en el punto 4,9 ¿En qué dirección Debe nadar? Ah fíjense Me está preguntando una dirección ¿En qué dirección deben nadar? Para que la profundidad Debajo de él Disminuya lo más rápido posible Entonces aquí siempre En estos problemas Vamos a leer Entonces me dicen Me están dando un punto Claro porque yo tengo que Me dicen Yo siempre la derivada direccional Lo hago sobre un punto Porque obviamente La derivada direccional En otro punto Ya es totalmente diferente Entonces yo aquí Me están dando un puntico ¿En qué dirección? Ah ya me están pidiendo Una dirección Es decir ¿Cuál es el vector? ¿Cuál es la dirección Que yo tomo? Deben nadar Para que la profundidad Que disminuya? Es decir Yo quiero disminuir Lo más rápido posible Es decir Yo quiero tener Yo quiero disminuir Lo más rápido posible Si yo quisiera aumentar Lo más rápido posible ¿En qué dirección yo iría? En dirección del vector gradiente Era lo que yo decía Cuando ustedes quieren obtener La mejor El mejor El mejor aumento Dirección De la dirección Del vector gradiente Pero en este caso Ustedes no quieren eso Ustedes quieren totalmente Lo contrario Ustedes quieren que disminuya Lo más rápido posible Entonces se van En sentido contrario Del vector gradiente Entonces esa dirección Que le voy a llamar U Que van a tomar Va a ser menos Era lo que yo les mencionaba Aquí Es como que aquí Nosotros vamos a irnos En este sentido Porque yo quiero Que disminuya Lo más rápido posible Entonces yo me vengo Para acá Entonces ¿Cuál es el vector Que yo tomo? Menos el vector gradiente Es decir Yo voy totalmente En sentido contrario A lo que dice El vector gradiente Entonces va a ser Menos el vector gradiente De la función ¿En qué punto estoy? En el punto 4,9 Pues ya Y ya Tal cual Ya con eso ya estaría Esta partecita aquí Entonces Pero la situación Es que tengo que calcular El vector gradiente Entonces el vector gradiente De la función X,Y Ya sabemos que qué es Es la derivada parcial de X Con respecto A la derivada parcial de F Con respecto a X La derivada parcial de F Pero con respecto a qué A Y Entonces calculo Cada una de estas derivadas parcial La derivada parcial de F Con respecto a X Pues en un punto cualquiera X,Y ¿A qué va a ser igual? Pues aquí derivamos Me quedaría Menos Menos 4X Perfecto Y si yo lo evalúo Fíjense La derivada parcial de F Con respecto a X En el punto 4,9 Eso va a ser igual A menos 16 Ya Ahora la derivada parcial de F Con respecto a Y En el punto X,Y Esto qué va a ser igual Bueno, ahora yo derivo Pero con respecto a Y Yo derivo esta función Con respecto a Y Todo lo que no Y Lo considero constante Me va a quedar Menos 6Y Entonces La derivada parcial Ahora lo cojo Y lo evalúo En el punto específico Es decir En el 4,9 La derivada parcial de F Pero con respecto a Y En el punto 4,9 Esto qué va a ser igual Esto va a ser igual A 6 por 9 Y esto sería igual A menos 54 Perfecto Entonces La dirección U Que yo debo tomar Debe ser igual Menos Menos 16 Coma Menos 54 Es decir U Debe ser igual A 16 Coma 16 Coma 54 Entonces Esta es la dirección Que yo debo tomar Yo cuando vaya en esa dirección 16 16,54 Es cuando yo voy a tener Que la profundidad disminuye Lo más rápido posible ¿Por qué? Porque estoy yendo en sentido contrario Del vector gradiente Ahora bien Pero eso no era lo único Que me preguntaba Me pedía ya ¿Cuál es la dirección? ¿Y cuál es la razón De cambio en esa dirección? Es decir ¿Cuál es la derivada direccional? ¿Cuál es la derivada direccional? Yendo en esa dirección En el punto 4,9 Pero para nosotros Nuestra Nosotros Ya sabemos Que eso a qué va a ser igual Justamente el valor Que va a tomar Va a ser menos El valor La norma Del valor ¿De qué? Del vector gradiente En el punto 4 Coma 9 Es decir Eso va a ser igual Menos La norma De En este caso Me quedaría Menos 16 Al cuadrado Más Menos 54 Al cuadrado Y esto va a ser igual La menos La raíz De 16 Al cuadrado Más 54 Al cuadrado Que son números feos Como para multiplicar Un examen Sí, todo el mundo Lo dijo Ese Semestre Déjenme ver ¿Cuál era la...? Ah, pues aquí yo tengo Una calculadora, ¿no? Ahí Solo ustedes En el examen Ahí sí les tocaría Ponerse un poquito A multiplicar Ahí con Los dedillos Pero yo aquí tengo Una calculadora No hay para qué Perder el tiempo Si lo puedo hacer Sería 3172 Entonces Esa va a ser La razón de cambio En la cual La profundidad Disminuye Esa es la razón de cambio Del cambio en profundidad Yendo en esta dirección Es cuando disminuye Lo más rápido posible Eso es lo más rápido Que yo puedo disminuir Más de eso No voy a poder disminuir Más rápido Perfecto Y ya Entonces con eso ya teníamos El literal A ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O ha quedado claro Hasta que si hay alguna duda Pues déjenme ir copiando El siguiente literal Y cuando no nos quedemos Como dirían Congelado ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? La lógica Para todo el ejercicio Siempre la misma No es que ya le cogen El Ya ven Cómo es el asunto Está claro ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque yo sé que esta cosita De vector gradiente Pues a veces como que no cuadra No le queda en la intuición Entonces ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que me confirmen Si sí Si no Porque Obviamente aquí para adelante Es importante que comprendan esto ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O si ha quedado claro todo? Entonces lo que me está diciendo aquí Esta partecita ¿En qué dirección? Bueno Directamente hasta por lógica Si es que me están diciendo Una dirección Yo lo asocio con qué? Con derivada direccional No cambia la profundidad Entonces ¿En qué? Me están diciendo En qué dirección Por ejemplo U La derivada parcial Es decir La razón de cambio de F Con respecto a U En el punto Recuerden que estábamos ¿En qué punto? En el 4 En el 4,9 Es igual a 0 Es decir Cuando no haya razón de cambio Es decir ¿En qué dirección no cambia? Es cuando la razón de cambio Es igual a 0 Allá Entonces simplemente ¿Y por qué yo les daba Estos ejercicios al principio? Porque son necesarios Para que ustedes resuelvan Este de aquí Dense cuenta Tienen la derivada De la derivada La derivada direccional En una dirección U Que no conocen En un punto 4,9 Y eso es igual a 0 Entonces vamos a ver Si yo lo puedo Si lo podemos resolver Pues con lo que ya sabemos En este caso yo digo Bueno Voy a tomar un vector U Esto es exactamente Ya resolver Un ejercicio que hicimos anteriormente Entonces me quedaría Que coseno de teta Vamos a ver Si lo podemos hacer así Coseno de teta Seneno de teta Con teta Entre 2pi Y 0 Entonces yo digo Bueno Tengo el vector Tengo el vector gradiente Porque sabemos que esto Es el vector gradiente De f en el punto 4,9 Producto punto Con que Con U Y esto tiene que ser Igual a 0 Y yo digo Perfecto Entonces esto me va a quedar El vector gradiente Era Era menos 16, Menos 54 Esto lo sacamos En el ejercicio interior Producto punto Con que Con coseno de teta Coma Seno de teta Y esto tiene que ser Igual a 0 Perfectísimo Ahora bien Vengo para acá Y hago el producto Me quedaría Menos 16 Coseno de teta Menos 54 Seno de teta Y esto es igual a 0 Digo Si, esto es igual a 0 Ahora despejo Entonces en este caso Paso el seno El seno al otro lado Me quedaría Menos 16 Coseno de teta Esto es igual a 54 Seno de teta ¿Verdad? Despejo un poquito Y me va a quedar Seno de teta Sobre Coseno de teta Esto es igual a Menos 16 Sobre 54 Y sabemos que El seno de teta Sobre coseno de teta Es el tangente de teta Entonces vamos a tener Seguimos por aquí arriba El tangente de teta Es igual a Menos 16 Sobre 54 Sacando Art tangente de ambos lados Vamos a tener que teta Es decir La dirección Donde la profundidad No cambia Es decir Donde la razón de cambio De esa profundidad Que era representada por F No cambia Es decir 0 Va a ser igual a Art tangente De menos 16 Sobre 54 Y ya Esto Aquí si queda expresado Porque obviamente No somos calculadores Y no sabemos Cómo sacar esto Pero aquí si queda expresado Y esta era la respuesta Respuesta Entonces cuando ustedes Les piden De manera general Dirección Donde no cambia Me están pidiendo Cuál es la dirección U Donde la razón de cambio Es decir Derivada direccional Es igual a ser Y ya Eso era todo Lo que tenían que hacer Alguna Claro De todo Obviamente en un examen Es decirlo Ay no cambia ¿Qué será? Es que la derivada direccional Se igual a ser Alguna duda Alguna pregunta O está quedando todo claro Déjenme ver Paso para acá A ver ¿Hay alguna dudita? ¿Alguna pregunta? O puedo proseguir nomás Espero que Ya saben que Si se da alguno duda Pues Me dice nomás Si no Pues supongo que Se ha quedado claro ¿No? Y me interrumpen No hay problema Que a veces yo No pregunto Porque el profesor está hablando Aunque a veces Si le interrumpo No hay problema Todo claro Entonces dice Bueno Este era el último Literal de ese problemita Me dice bueno Me dice en el plano XY se representa La dirección Oeste Este Ah ya bueno En el plano En el eje X Y en el eje Y La dirección norte Sur ¿Por qué te decía esto? Porque Incluido yo A veces me confundo Donde queda el este Y donde queda el oeste Entonces aquí El profesor lo que te decía Era esto En el eje X Se representa la dirección Oeste Este Y en el eje Y Se representa la dirección Norte Sur Entonces dice Si el hombre está mirando Hacia el norte En el punto 4,9 Y decide nadar Hacia el noreste Es decir Ahora va a tomar Otra dirección Calcule la razón de cambio Ah Me piden razón de cambio De nuevo Una deriva direccional Ahí nunca les van a decir Calcule la deriva direccional No Razón de cambio Calcule la razón de cambio De la profundidad En tal dirección Ah ya Yo quiero sacar la derivada de F Pero con respecto A una dirección U Que es la nueva dirección Es decir Hacia el noreste ¿En qué punto? En el 4,9 Eso es lo que yo quiero calcular Y digo bueno ¿Cuál es ¿Cuál es el vector? ¿Cuál es el vector que Que representa el noreste? Es decir Irme 1 Hacia el este Y irme 1 Hacia el norte Es decir Es el vector 1,1 Eso significa Que va a tomar La dirección Hacia el noreste El resto es lata Realmente Porque aquí Lo que me interesa Aquí Si me pide razón de cambio Bueno ya conozco el punto Realmente lo que a mí me interesa Es que Es la dirección Y entonces la dirección Simplemente me dice Decide Aquí era lo importante Decide Nadar Hacia el noreste Simplemente a mí Lo que me falta Era la dirección Que era justamente Cuando me dice Que nada Hacia el noreste Entonces yo voy a tener Que U Es 1,1 Pero yo digo Bueno vamos Siempre tenemos que Comprobar que Que sea unitario Si no yo no puedo Hacer nada De lo que yo conozco Entonces yo digo U Va a ser igual A 1 al cuadrado Más 1 al cuadrado Y esto me queda Raíz de 2 Ah ya Entonces aquí Esta dirección U No es una No es una dirección Unitaria Entonces lo que hago Es que tomo Una nueva dirección Que sigue yendo En el mismo sentido Es decir Sigue yendo Va al mismo lugar Sigue yendo al noreste Solo que esta Va a ser Esta va a ser Unitaria Entonces Para que Para poder utilizar Todo sin problema Entonces yo voy a decir Bueno va a ir en la misma dirección Pero ahora B Va a ser igual a U Sobre su norma Es decir Va a ser igual Que la nueva dirección Va a ser igual A 1 sobre raíz de 2 Coma 1 sobre raíz de 2 Y esta si es unitaria Entonces La derivada Direccional En U En el punto 4,9 Va a ser la misma Que yendo en la misma dirección De B Solo que este es unitario En el punto 4,9 Y esto Va a ser igual A que Pues nosotros ya sabemos Que esto es Conocemos que La relación Vector gradiente Obviamente Nos van a poner A sacar Esto por definición Vector gradiente De F En el punto 4,9 Que ya sabemos Que es Producto punto B Entonces esto me quedaría Era me parece Menos 16 Coma menos 54 Producto punto Eh 1 sobre raíz de 2 Coma 1 sobre raíz de 2 Y esto va a ser igual A menos 16 Sobre raíz de 2 Coma Que digo coma Menos Menos Porque es un producto Punto Menos 54 Sobre raíz de 2 Y esto va a ser igual Menos 54 Menos 16 Vamos a ver Menos 54 Menos Menos 54 Menos 16 Menos 70 Ya Menos 70 Sobre raíz de 2 Y esa va a ser La nueva razón de cambio La nueva razón de cambio Yendo en esa dirección En sentido En dirección Noreste Y ya Con eso tenían este ejercicio De los ejercicios De aquí De esta partecita De gradiente No son complicados Realmente La cosa es La interpretación Que se les debe dar ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O está quedando todo claro? Hasta eso Si es que hay alguna duda Voy copiando El siguiente ejercicio Eh ¿Dónde está el siguiente ejercicio? ¿Por qué lo tenía? Un segundito Un segundito Que tenía aquí un ejercicio Se me ha perdido ahorita Aquí Esta de aquí Este también es un problema Examen Por si acaso ¿De dónde salió el vector UU? Ah ya ¿De dónde salió el vector U1? Eh bueno El vector 1,1 Es porque a ti te está diciendo Que nada Que nada Hacia el noreste Y entonces Ir hacia el noreste Pues lo puedes ver Como es desplazarte Una hacia el este Y una hacia el oeste Digo Una hacia el este Y una hacia el norte Entonces si sumas Esos dos vectores Te da El vector 1,1 Lo puedes ver aquí Es este vectorcito Que tenemos aquí Entonces Ir directamente Es decir Ir en esta dirección Noreste Es tomar este vector De ahí 1,1 Porque si no Si no lo ves así Pues no puedes saber Cuál es el vector Porque podrías inclinarte Un poquito Pero ya no estarías yendo Directamente En dirección noreste Aquí el enfoque Era que vayas Directamente En dirección noreste Y ir en dirección noreste Es que tú te vayas Desplazando Una hacia el este Y una hacia el norte Entonces si tú sumas Los dos vectores Te da El Te da El vector 1,1 Y a partir de ahí Era que salía Ese Ese vector De dirección Si yo también Yo estoy de acuerdo Cuando yo hice el examen Yo dije Es Es un poco raro Verlo así Pero así se resolvía Y esa era la solución Alguna duda O sea Quedó claro Era porque Se mueve una Hacia el este Y una hacia el norte Perfecto Entonces vamos a ver Este problemita Que también era un problemita Del examen Aquí De nuevo La misma lógica Solo que vamos a ver Lo siguiente Que esto es un pequeño Problemita De De Un segundito Este era el problema Número Y ese problema ¿Qué es? Un segundito Un segundito Es que tengo aquí Un minutito Problema 3 ¿Cuál es este problema? Problema 3 Ah ya era el problema Sí, sí Es que yo tengo Varias versiones De los ejercicios Entonces este es el problema 6 Aquí problema Aquí Es que los tengo aquí En hojitas ¿No? Por si acaso Algún momento Llega a fallar Algún cálculo Para estar pendiente Y no perder el tiempo Entonces yo digo Bueno Aquí Tenemos esta función ¿Verdad? Es una función Esto también Es un problema Examen De que año No recuerdo Pero es un problema Examen Eso sí Entonces dan 4 puntos Entonces dice Bueno Sea la función Esta que tenemos aquí Logarismo de x por y sobre z Expresa la concentración De una sustancia En función de las concentraciones De otras tres De x, y, z En una reacción química Si en un determinado instante Las concentraciones valen 1, 1, 1 Es decir Eso que me quiere decir En palabras sencillas Que yo estoy en el punto 1, 1, 1 ¿Por qué? Porque esta función Depende de las concentraciones Es decir Que lo que yo le ingreso A esta función Son concentraciones Entonces justamente En un momento determinado ¿Qué me está diciendo? Que las concentraciones Valen 1, 1, 1 Ya, perfecto Vamos a ver ¿Qué me pide este problemita? Literal A ¿En qué dirección Aumenta lo más rápido posible? Vamos viendo ¿En qué dirección? Ah, ya, yo tengo que determinar Una dirección Aumentará Lo más rápido posible La concentración De la sustancia Entonces Eso ya Yo creo que está Claro Siempre que yo quiera La razón de cambio Donde aumente Más rápido O donde alcance el mayor La mayor rapidez Es siempre en dirección Del vector gradiente Entonces yo digo Bueno, esto está Súper a vaquita Porque yo debo Entonces la dirección U que yo debo tomar Simplemente es la del vector gradiente Pues en este punto En el punto 1, 1 Y digo Perfecto Entonces ya tengo esta Ya tengo esta partecita De aquí Entonces yo digo Vengo para acá Y simplemente tengo que sacar Este vector gradiente Entonces el vector gradiente De la función Pues en un punto X, YZ Va a ser la derivada parcial De F Con respecto a X La derivada parcial De F Con respecto a Y Dese cuenta que como ahora La función depende De tres varias Ah, cierto No es F Para respetar la simbología Es S El vector gradiente De S Para respetar la simbología Que a veces uno anda con Se queda siempre con F Es la derivada parcial De S Con respecto a X La derivada parcial De S Con respecto a Y Y la derivada parcial De S Pero con respecto a que A Z Ya Porque yo ahora Es un vector de tres Porque es un vector Es una función Que depende de tres variables Entonces siempre Tienen que tener Pendiente eso Si es una función De tres variables El vector gradiente Va a ser de tres De tres componentes Yo digo perfecto Entonces sacamos La derivada parcial De S Con respecto a X En un punto cualquiera Si yo derivo Con respecto a X Todo lo que no es X Lo considero constante Entonces me quedaría Uno sobre X Por Y Por Z Por la derivada De qué De lo interno Que me quedaría Y Y eso si lo evalúo La derivada Y dale con F Disculpen S Con respecto a X En el punto Uno, uno, uno Que es el que Nos encontramos ahorita Es entonces Uno sobre uno Por uno, uno Entonces todo esto Me da uno Ahora la derivada de S Pero con respecto a qué A Y En un punto cualquiera X, Y, Z De nuevo Derivamos con respecto a Y Pues es más o menos La misma derivación X por Y por Z Pero ahora por X Ahora evaluamos Esa derivada En el punto Uno, uno, uno Me va a quedar Entonces de nuevo Uno sobre uno Y esto es igual a uno Y ahora sí Derivamos S Pero con respecto a qué A Z En el punto X, Y, Z Eso va a ser igual Bueno aquí se cambia Me va a quedar Menos logaritmo De X por Y Sobre Z Al cuadrado Y yo perfecto Entonces esto va a ser igual La derivada de S Con respecto a Z En el punto Uno, uno, uno Va a ser igual Va a ser igual a menos El logaritmo De uno por uno Uno Sobre uno El logaritmo de uno Es cero Entonces por lo tanto Todo esto se me hace cero Entonces el vector gradiente Vamos a tener Vamos a tener que El vector gradiente Esto va a ser igual Y dale con E Aquí tampoco es S Aquí es F Digo Simplemente es cuestión de notación Lo que estoy haciendo Es S Porque la función que tenemos Es S Aquí Entonces es el vector gradiente De S En uno, uno, uno Pero ya calculamos Cada una de esas derivadas Calculamos que en el punto Uno, uno, uno Es uno Coma uno Coma cero Entonces la dirección En la cual debe En la cual se debe En la cual se debe ir Para que yo obtengo Que la concentración Aumenta lo más rápido posible Siempre es en la dirección Del vector gradiente Entonces me quedaría En la dirección Uno, uno, cero Perfecto Literal A Resuelto Literal B Si se cambian Las concentraciones Del vector En la dirección Si se cambian Las concentraciones De X, Y, Z En la dirección Del vector Dos, uno, cero Es decir X Crece el doble De Y Y Z Se mantiene constante Cuanto cambia La concentración De la sustancia Entonces aquí Aquí lo que me están diciendo Aquí lo que me están diciendo Es 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 lo siguiente Yo Me dicen Si se cambian Las concentraciones En la dirección Ah ya Lo que me están diciendo Es que yo ahora voy a tener Una nueva dirección Así que ir leyendo Bueno me dicen Que se van a cambiar Las concentraciones Se cambian las concentraciones En la dirección De este vector Dos, uno, cero Y aquí lo único Que me están diciendo Es lo mismo Que me dice el vector Que X Es dos veces El componente en Y Y Z Y Z Se mantiene constante Entonces Cuando cambia La concentración De la sustancia Cuando a mí me piden Cambio Un razón de cambio En esta nueva dirección Entonces que hago Bueno Calculo derivada direccional Entonces la derivada de S La derivada direccional de S Con respecto a esta dirección nueva Llamémosle B Esta dirección nueva B es Ya saben La que me están dando Dos Uno Cero Dense cuenta Que el punto no ha cambiado Yo sigo teniendo Las mismas concentraciones Solo que ahora estoy yendo En la dirección En la que cambian Esas concentraciones Yo sigo teniendo Las concentraciones Uno 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 Solo que ahora yo voy En la dirección En la cual esas concentraciones Van a cambiar De la siguiente manera Donde la concentración X Va a crecer El doble de Y Y Z Se va a mantener constante Eso es lo que me está diciendo El ejercicio Porque si no Lo que me tendría que decir Es que ahora Se tienen unas nuevas concentraciones Y se va en la dirección En la que Y se va en la dirección En la que En la que X Crece el doble de Y Y Z Se mantiene constante Pero no me han dicho nada Yo sigo teniendo Uno 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 Solo que ahora Yo me voy a ir En la dirección De tal manera Que la concentración Que yo tenga en X Va a aumentar Dos veces De la que yo tenga en Y Y Z Se va a mantener Se sigue manteniendo constante Es decir Lo único que me están dando Ahí era una nueva dirección Eso era todo Ahora bien Entonces ¿Cuánto cambia la concentración? Derivada direccional Perfecto Ahora bien Hay que Entonces esto ¿Cómo lo podemos calcular? Pues por medio De lo que nosotros Relación De la relación Entre el vector gradiente Y deriva direccional Es decir El vector gradiente De S En el punto Uno 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 Producto punto Con B Ah pero tenemos que verificar Antes algo Que este B Que sea Unitario Porque si no No podemos aplicar Esta relación como tal Acuérdense que siempre Estamos bajo el supuesto De que el vector de dirección Tiene que ser unitario Y digo bueno Para eso que hago Le calculo la norma La norma de B Es igual a Dos al cuadrado Que es cuatro Más uno Al cuadrado Que es uno Más cero al cuadrado Que es cero Eso me queda raíz de cinco Entonces como esto no es uno Pues lo que hago es ahora Defino una nueva dirección Sigo ya en la misma dirección Que U Solo que ahora Esta nueva dirección Tiene Que va a tener Tiene norma unitaria Entonces Yo voy a llamar Bueno ¿Qué nombre le doy? Vémosle K En la dirección K Entonces va a ser igual A B Sobre su norma Entonces esto va a ser igual A dos Raíz de cinco Coma uno Raíz de cinco Coma cero Sobre la raíz de cinco Pues cero ¿no? Ya Entonces esto me va a quedar Que la derivada De la razón de cambio Es decir La derivada direccional De S En la dirección B En el punto Uno 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 Va a ser la misma Es decir Yendo en la misma dirección Pero con una norma Diferente A la de K En el punto Uno 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 Y eso simplemente Va a ser igual Al vector gradiente De S En el punto Uno 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 Por B En este caso Por K Entonces yo digo Bueno Esto va a ser igual ¿Conocemos este vector Gradiente? Si Es uno Uno Cero Y K Es Dos Raíz de cinco Uno Raíz de cinco Cero Y realizamos este producto Punto Este producto Punto ¿Qué va a ser igual? Este producto Punto Va a ser Dos Raíz de cinco Más Uno Sobre Raíz de cinco Más Cero Y entonces Eso va a ser igual A tres Raíz de cinco Y ya Los problemitas Como se habrán dado cuenta Por ejemplo Aquí Si querían haberme puesto Un poquito más de salsa Al asunto Le hubieran preguntado ¿Cuál es la dirección En la cual las concentraciones No cambian? Entonces aquí tendría que haber calculado En qué dirección La derivada direccional Es cero O por ejemplo Me podrían decir En qué dirección Que eran más o menos Los problemas Que yo había hecho Al principio En qué dirección La razón de cambio De las concentraciones Es cinco Por ejemplo Podría ser Entonces ahí de nuevo Vuelven Son casos que ya hemos hecho Problemas anteriores En qué dirección La derivada direccional Es cinco Y ya Tal cual Aquí lo único nuevo Era saber que Si voy a tener El mayor La mayor El mayor crecimiento O el crecimiento más rápido En dirección Del Del vector gradiente Y el más Lo va a crecer O va a decrecer De manera más rápida En dirección contraria Del vector gradiente Ya con eso Resuelven todos estos ejercicios ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O ha quedado claro Este temita De relación entre Gradiente Derivada direccional Que me gustaría ahora Pasar a lo que eran Vectores normales Y planos tangentes ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O ha quedado claro Pase bien ¿Alguna duda? Hasta eso voy copiando El siguiente ejercicio ¿Dónde está? Ya Siguiente Vamos viendo Si no Ya saben que si Vamos a pasar de tema O sea que si Vamos a cambiar de tema O sea que si hay alguna Preguntita O algo que preguntar Pues Me lo pueden hacer Ahorita Si tienen alguna duda O tienen presente Por ahí Alguna curiosidad Si no Pues vamos a empezar Con el siguiente temita Ya saben Cualquier dudita Me interrumpen No más Entonces yo vengo Para acá Entonces vamos a ver Ahora un tema Que es súper importante ¿No? En este curso Que son Planos Tangentes Planos tangentes Y vectores normales Y vectores normales Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que se hace En esta partecita Cuando nosotros vamos a estudiar Planos tangentes Y vectores normales? Nuestro Lo primero que nosotros Trae ¿Qué era lo que estudiamos La anterior semana? Que yo les decía Una función es diferenciable Cuando ustedes pueden Aproximar el valor De esa función Por medio de un plano tangente Bueno Entonces a mí yo veía Si funciones eran diferenciales O no eran diferenciales Obviamente que con las que Vamos a trabajar ahorita Son diferenciales Porque yo puedo encontrarle Su plano tangente Entonces yo digo Bueno Entonces aquí la motivación De esto es que Bueno Yo puedo tener una Una superficie De la que sea Siempre me gusta hacer Este gráfico así Yo tengo una superficie De la que sea Puede ser como sea Y yo digo Bueno A mí me interesa saber Si es que yo Bueno Si es que es diferencial Y sé que lo puedo hacer ¿Cuál va a ser Este plano tangente? ¿Cuál va a ser Este plano Que solo toca la función O que le da un besito En un único punto? Entonces yo aquí voy a tener ¿Qué? Un punto de la superficie X sub cero Y sub cero Z sub cero Yo quiero saber ¿Cuál es la ecuación De ese plano tangente? Yo digo Bueno Y para eso Yo tengo que recordar Para yo tener un plano O la ecuación general De un plano La ecuación general Voy a encontrar La ecuación general De un plano ¿Yo qué necesito? Yo necesitaba Principalmente dos cosas Primero Un punto Aquí de pi Un punto que pertenezca a pi Que en este caso Es justo El punto que nosotros Siempre vamos a utilizar Es el punto tangente Es el punto de tangencia Es decir Donde el plano Besa A la superficie Es el punto de tangencia Donde ocurre el punto de tangencia Si creo que se dice así Ya Y lo segundo Que necesitábamos Era que Un vector normal ¿Verdad? Siempre Cuando queríamos sacar Un plano Necesitábamos un punto Y un vector normal Que obviamente Este es el vector normal Que nosotros Podríamos tomar Podría ser bien así En este caso O podría ser bien Para otro lado Eso es indiferente Realmente Eso es indiferente Si yo lo tomo Para adentro O para afuera Ya luego vamos a ver Que por ejemplo En integrales Eso de que Se esté para afuera Se esté para adentro Es algo súper importante Porque es lo que Va a denotar Lo que va a dar El concepto A lo que se llama Una superficie orientable Que es para poder sacar Integrales de flujo Y todo eso Por el estilo Entonces yo digo Bueno Pero ahorita No nos interesa eso A mí simplemente Ahorita yo quiero Mira Te doy una superficie Te doy un punto Y yo creo que me des Y yo creo que me des Cuál es el vector Cuál es el plano tangente Es decir Cuál es el plano que toca A esa función En ese punto Y digo bueno Entonces como les dije El punto es el punto de tangencia A veces me lo dan A veces no me lo dan A veces el problema Es encontrar Donde pasa cierta particularidad En un punto determinado Entonces yo digo bueno Ahora bien Este vector normal ¿Cómo lo vamos a determinar? Porque así como Yo no lo puedo determinar Yo no tengo este vector normal Entonces cuando yo voy a sacar Cuando yo quiero determinar Este vector normal Cuando nosotros estemos trabajando Este tema De 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 planos tangentes Hay dos maneras de sacarlo Realmente El vector Eso va a depender De como a mi me estén dando Las superficies A mi la superficie Me la están dando Como una función Por ejemplo Que depende de x y y Es decir Me la están dando De forma explícita Es decir La relación Yo puedo expresar A una función Digo yo puedo expresar A una variable En función de otras dos Entonces Si es que yo tengo En este caso La derivada El vector normal N Simplemente va a ser Menos La derivada parcial De z Simplemente como Para que quede un poco Más claro Z Acuérdense Si La derivada parcial De f Con respecto a x Coma menos La derivada parcial De f Con respecto a y Coma 1 Entonces Si ustedes Quieren sacar El vector normal De esta superficie Lo pueden hacer Es decir Que tienen la superficie De esta manera Expresada de manera explícita Es decir Una variable La pueden despejar En función de las otras Entonces Lo consiguen de esta manera Ahora bien No todas se pueden encontrar O bueno Tal vez Hay expresiones O superficies Que puede ser O puede resultar Muy complicado Coger y ponerse a despejar Puede que si se pueda Pero me quedan Expresiones muy complicadas O incluso A veces puede que no se pueda Por ejemplo Que me den una superficie Imagínense Yo que sé X al cuadrado Por y al cubo Por z Más logaritmo De yo que sé De x por y Elevado a la e a la z Yo que sé Imagínense que les den Una superficie ahí Pónganse pues A despejar No, no Ahí no Entonces Ni siquiera lo intenten Entonces dicen Ah bueno Cuando a mí me dan superficies En ese estilo Es decir Cuando a mí me dan superficies De la forma F de x Coma Y Z Igualadas a cero Se dice que Esta superficie Me la están dando ¿En qué? En forma En su forma Implícita En forma implícita Y yo bueno Cuando a mí me dan Una superficie ¿Cuándo por ejemplo Te pueden dar una superficie En forma implícita? Por ejemplo Una esfera Cuando te dan X al cuadrado Más y al cuadrado Más z al cuadrado Por ejemplo Si le restas El radio Por ejemplo Que sea por ejemplo El radio De radio 4 16 Igual a cero Entonces si ustedes definen Esto como F de x Coma y z Entonces tienen Que esa superficie Está definida De forma implícita Pueden coger y despejar Sí, claro Que pueden Pueden coger y despejar Pero si la tienen así Entonces Está expresada En su forma implícita Entonces ya Bacán Entonces ya tenemos Que cuando La superficie Está en su forma implícita Es decir Es una función Que depende De las tres variables X, Y y Z Entonces Que es mi caso favorito El vector Normal Simplemente va a ser El gradiente De esa función Que depende Obviamente De x, y, z A mí En mi experiencia Me gusta más O yo prefiero Que me den Las funciones En forma implícita Es más sencillo De trabajarlo Porque por general Son polinomios Y coger Y sacar el vector Gradiente de polinomios Es súper sencillo Entonces digo Bueno Entonces Aquí de nuevo Volvemos al caso Yo quiero poner un plano A una curva En un punto Digo a una curva A una superficie En un punto Por lo general Me dan el punto A veces sí A veces no Vamos a ver ejercicios Que se pueden hacer El problema Es cuando yo quiero Sacar el vector normal ¿Cómo yo puedo sacar El vector normal? De dos maneras Si es que a mí La función Me la dan de manera explícita Pues la calculo De esta manera Y si me la dan De forma implícita Simplemente le saco El vector El vector normal Va a ser el vector Gradiente De esa De esa De f De f mayúscula Yo digo Bueno Mucha 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 explicación Vamos a este ejercicio Que yo tenía aquí Entonces digo Bueno Eso es todo lo que Ustedes necesitan saber Para plana tangente De ahí Nada más De ahí más Una que otra cosita Ya la saben Entonces vamos a Intentar Intentar por lo menos Dos ejercicios Para mañana Terminar con otros Otritos más Y mañana También entramos A que Vi que esta semana Está cargada La semana Tienen Tienen que ver Regla de la cadena Y algunos otros Teremas importantes Entonces Y más que todo Regla de la cadena Consume tiempo Por lo que hay que explicar De cómo se deduce todo Entonces vamos a Hacer esta partecita aquí Entonces me dicen Bueno Me dicen Me están dando Una superficie Que está de esta manera Determina la ecuación Para el plano tangente A ese en un punto Entonces yo digo Bueno Me están dando el punto Por lo menos Digo Me están dando este punto Ya vimos Regla de la cadena O sea Me están Me están preguntando Una Disculpen que interrumpo Me están preguntando Si yo ya Di regla de la cadena O ustedes ya vieron Ya vimos Regla de la cadena Ah ya No se preocupe Vemos mañana 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 toca eso Y mañana vamos Con unos ejercicios Power De ese tema Entonces Eh Regla de la cadena De hecho Yo creo que Regla de la cadena Es uno de los temas Que cuando uno Le coge el truco Es de los más sencillos Aunque sea a mí Es de los temas Que más me gusta ver Entonces De los que más me divierte También ponerme a hacer Entonces Mañana vamos a ver Cómo se hace Y ya una vez Que uno le coge el truco Sencillo Ni para qué preocuparse Entonces yo digo Bueno Tenemos aquí la ecuación Para el plano tangente a ese Entonces Tengo un punto Tengo el punto Sí Es el punto 2,1,1 Es decir Yo voy a tener aquí Voy a ponerlo aquí Aquí es donde quiero poner Mi plano tangente Este es en el punto 2,1,1 Pero qué me falta El vector N Verdad El vector normal Entonces yo digo Bueno Para eso yo vengo Y analizo Esto En qué forma Me lo están dando Es decir Me lo están dando De la forma Z igual F de X Como a Y Es decir Que Z depende De otras dos variables O me lo están dando De manera implícita X Como a Y Z Igual a 0 Entonces yo veo Que Ese lo puedo escribir Como X Y al cuadrado Z al cubo Menos dos Igual a 0 Entonces yo me voy a dar cuenta De manera O con una Inspección Súper rápida Que tengo Que esto es una función Que depende de X, Y, Z Y eso está igualado a 0 Entonces lo que me están diciendo Es que esa función Me la están dando En qué Esa superficie Me la están dando En forma implícita Yo digo Entonces Cuando me la dan En forma implícita Directamente ¿Cómo saco El vector normal? Pues el vector normal Va a ser El vector gradiente De F En el punto X, Y, Z Y yo digo Bueno Entonces en este caso Voy a tener Este vector normal Obviamente el vector normal ¿Dónde tiene que estar? En este punto aquí En el punto 2, 1, 1 Entonces lo que tengo que hacer Es evaluarlo luego En el punto 2, 1, 1 Entendido Perfecto Ahora bien Pero tengo que sacar Cada una de estas Es decir El vector gradiente de F Va a ser el vector La derivada parcial de F Con respecto a X La derivada parcial de F Con respecto a Y Y la derivada parcial de F Con respecto a Z Entonces vamos calculando Cada una de estas derivadas parciales La derivada de F Con respecto a X Que depende de X, Y, Z ¿A qué va a ser igual? Si yo derivo con respecto A Recuerden Estoy derivando De esta parte de aquí Si yo derivo Con respecto a X Me va a quedar Y al cuadrado Z al cubo Si yo derivo ahora F Pero con respecto A Y Que depende de X, Y, Z ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2 X, Y, Z Al cubo Y ahora si yo derivo F Pero con respecto a Z Que depende de X, Y, Z Esto ¿Qué me va a quedar? Ah, pues lo que me va a quedar Va a ser entonces 3, X Y al cuadrado Z al cuadrado Aquí simplemente fue Derivar esta expresión Pues con las reglas Que nosotros ya conocemos De cálculo en variable Perfecto Ahora bien, ¿qué hago? A mí me interesa El vector El vector El vector Normal Pero en el punto 2, 1, 1 Entonces lo que hago Es que lo evalúo Como ya dije En el punto 2, 1, 1 Entonces Yo quiero el vector Gradiente de F Pero en el punto 2, 1, 1 Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual Si yo evalúo Me va a quedar 1, 1 al cuadrado Por 1 al cuadrado 1, 2 Por X Que es 2 Por 1 Por 1 al cubo ¿Verdad? Coma 3 Por X Que es 2 Por Y Que es 1 al cuadrado Por 1 ¿Verdad? Y esto simplemente Me va a quedar entonces 1, 4 6 Entonces ya tengo Tengo el vector Ya tengo el vector Este va a ser mi vector ¿Qué? Normal 1, 4, 6 ¿Tengo mi vector normal? Sí ¿Tengo el punto? Sí Pues ya tengo todo Por sacar un plano Un plano Un plano Una ecuación del plano Entonces la ecuación del plano Sabemos que es X A X menos X sub 0 Más D Y Menos Y sub 0 Más C Z Menos Z sub 0 Igual A 0 Entonces si sustituimos Me quedaría 1 por X Menos 2 Más 4 Por Y Menos ¿Cuál era el punto? Acuérdense Este es X sub 0 Y sub 0 Z sub 0 Y recuerden que esto es A, B y C Simplemente para recordar Entonces esto me quedaría Menos 1 Más 6 Por Z Menos 1 Y esto es igual A 0 Ahora sí Despejamos Y lo podrían dejar así Pero usualmente Lo tienen que desarrollar Entonces tendrían X menos 2 Más 4Y Menos 4 Más 6Z Menos 6 Y esto es igual A 0 Entonces me quedaría X más 4Y Más 6Z Aquí me quedaría Menos 6 Menos 4 Menos 10 Menos 2 Menos 12 Igual A 0 Entonces este Sería el plano pi Y esa es la ecuación Del plano tangente Entonces Lo más bonito Que te pueden dar Para un problema Es te dan Bueno Te están dando El punto Y a partir de la superficie Tú puedes sacar El vector normal Es decir El vector normal Nunca te lo van a dar El vector normal Tú lo tienes que sacar Ya sea bien De una manera O de otra Pero tú lo puedes sacar El punto Pues te pueden Que te lo den Como no te lo den ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O ha quedado clara Esta partecita de aquí? Hasta que me confirmen Si ha quedado claro Vamos a hacer Otro pequeño aquí Otro pequeño ejercicio Que este Este de aquí Este de aquí Estaba interesante Que sea Determine Se posicion los puntos Donde ya Este Este vamos A cerrar Con este ejercicio Que era un ejercicio De taller Daban 30 puntos Es decir Un tercio Del taller Por resolver Este problemita Y ya con esto Cerramos Entonces vamos a ver Aquí ya vamos a meterle Un poquito De nivel Al asunto Entonces dice Bueno Dice Determine Fíjense Aquí ya me van pidiendo Cosas diferentes Dice Determine De ser posible Los puntos De la superficie Es decir Yo voy a tener una superficie Dada por esta Es decir Esta va a ser mi superficie Mi superficie S Está dada por 4X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Más 2Z Igual a 0 Y digo Perfecto Entonces me están dando Una superficie Y me pregunta Determine Ser posible Puede ser que no sea posible Es como por ejemplo Cuando los puntos De intersección De rectas Me decía Si no se intersectaban Pues no era posible Encontrar la intersección Entonces ese de ser posible Que siempre tenerlo en cuenta Dice Determine De ser posible Los puntos De la superficie Dada por esta expresión Donde el plano tangente Es normal A esta recta Entonces Siempre cuando Tenemos este tipo De problemas Es bueno hacer un dibujito Yo siempre utilizo En particular Esta superficie Que es más o menos así Entonces digo Yo ¿Qué quiero hacer? Yo quiero tener Lo siguiente Yo voy a tener Yo quiero saber En qué puntos Puede que sea un punto Puede que sean varios puntos Puede que ni siquiera Existe el punto Donde se cumpla Lo que me piden Entonces Aquí me están pidiendo ¿Cuál es este punto De coordenadas X sub 0 Y sub 0 Z sub 0 Donde Este plano tangente El plano tangente En ese punto Es normal Es normal A esta recta De aquí Es decir Fíjense Yo voy a tener Aquí una recta Es normal Aquí yo voy a tener Una recta Que es normal Que significa Que sea perpendicular A esta recta Que yo tengo aquí Ahora bien ¿Por qué ¿Por qué a mí me dicen En qué punto? Porque por ejemplo Yo podría tener Aquí esta superficie Pero yo pongo Un poquito más Acá el plano Y yo puedo aquí También sacar Un plano tangente Pero obviamente Suponiendo que Esa yo tenía aquí Entonces aquí Ya no va a ser Aquí ya esto Ya no va a ser Perpendicular Podría que haya Un poquito De inclinación Entonces a mí Me piden Bueno ¿En qué puntos En qué puntos De la superficie Donde tú cojas Y pones En esos puntos Un plano tangente Ese plano Es perpendicular O normal A esa A esa A esa A esa recta Entonces yo digo Bueno Vamos a analizar Vamos a analizar Entonces esa partecita Ahí Entonces Analizando Vamos a ver Lo siguiente Entonces Vamos a analizar Esta partecita Aquí Lo primero Que yo siempre Voy a necesitar O la manera En cómo se hacen Estos ejercicios Es siempre Realizando Un análisis Vectorial De lo que a mí Me están pidiendo Fíjense Que esta recta ¿Qué va a tener? Yo sé que toda recta ¿Qué tiene asociada? Un vector director Es decir Que yo voy a tener aquí Un vector Director S ¿Verdad? Yo tengo un vector Director S Además Yo sé que este plano ¿Qué tiene? Tiene asociado Un vector normal Tiene un vector normal Entonces El hecho De que esta recta Sea perpendicular O sea Sea normal A ese plano Lo que yo puedo Resumir Todo eso Todo lo que De que la recta Sea perpendicular Al plano Lo puedo resumir Con que sus vectores Es decir El vector director De esa recta Sea paralelo Al vector normal Del plano Es decir Es decir Yo resumo Toda esa condición En una sola ecuación Es decir Si N Es el vector normal Del plano Y S Es el vector director Entonces Esta recta Va a ser normal O es decir Va a ser perpendicular Este plano Si es que N Es K A veces S Es decir Si es que N Es paralelo Es decir Aquí N Es paralelo A ese Y este análisis De que algo Sea paralelo A otra cosa En que sea En este tema Casi para todos Los servicios Se usa Es lo que se conoce Como la condición De paralelismo Paralelismo La condición De paralelismo Entonces Fíjense En lo siguiente Entonces Yo ya resumí La situación Esa situación Que a mi me están dando En el problema Va a ocurrir Siempre que ocurra esto Si ocurre eso Yo estoy 100% seguro Que esa recta Va a ser normal A ese plano Ahora bien Tenemos que considerarlo Tenemos que considerar Lo siguiente Conozco Por el momento N Pues no No le he sacado Conozco S Pues no Tampoco le he sacado Ninguna de esas dos cosas Las he sacado Entonces vamos a ver Primero si yo las puedo determinar Entonces En este caso En este caso Eh De que forma Me están dando A la superficie Yo me voy a decir Si se dan cuenta Esto lo puedo ver Como una Como F De X Y Z Y esto está igual a 0 Ah Me la están dando De que? De en que forma Me están dando La superficie En forma implícita Entonces Si a mi me dan La La Implicita Ya Si a mi me dan La superficie En forma implícita Yo sé que siempre El vector normal Entonces va a ser El Igual al vector Gradiente De esa De esa función F mayúscula De X Y Z Y bueno Entonces esto va a ser sencillito Vamos a calcular Cada una de estas derivadas Recuerden Esto sería La derivada de F Con respecto a X La derivada de F Con respecto a Y Y la derivada de F Con respecto a Z Y yo bueno Vamos calculando Cada una de estas derivadas La derivada de F Con respecto a X Recordemos que cuando yo Derivo una función Que depende de tres variables Su derivada también Depende de las mismas variables Y digo perfecto Entonces yo voy a derivar Con respecto a X Entonces me quedaría 8X Ya 8X Simplemente Recuerden que estoy derivando Esta expresión Que está aquí Morada La derivada de F Ahora con respecto a Y Que me va a quedar En el punto de X Y Z Es decir Un punto cualquiera Me va a quedar Si yo derivo Con respecto a Y Me queda 2Y Y ya Y ya Y la derivada de F Con respecto a Z En un punto de X Y Z Va a ser igual a que Bueno ahora si Me quedaría 2Z Más 2 Y ya Tengo todas esas derivadas Entonces el vector normal Va a ser igual a 8X Coma 2Y Coma 2Z 2Z más 2 Y yo digo perfecto Entonces ya tengo El vector normal Ahora bien Me falta encontrar El vector El vector dirección Y yo digo Bueno como yo puedo encontrar Ese vector dirección En este caso Me están dando esta recta Fíjense Me están dando esa recta L Esto era el caso Que yo Cuando ya Nosotros ya lo conocemos De sobra Es cuando me están dando Que la recta L Es la intersección De dos planos Que plano 2X más Y Igual a 1 Y X más Y Más Z Igual a 1 Aquí viene la pregunta Necesito Necesito obtener L Podría Podría ser que sí Como podría ser que no Por ejemplo Si es que a mi Por ejemplo A mi me interesara Si esa recta Se interseca Tal vez con la superficie Y yo digo Bueno podría ser Pero en este caso Hasta por el momento Yo que lo único Que me interesara Era conocer que Su vector Direct Su vector Director Entonces Como en todo problema Si que a mi no me piden algo Para que lo voy a terminar sacando Entonces a mi lo que Por el momento me interesa Únicamente su vector director Porque todo el problema Lo vemos resumido En esta partecita aquí El vector normal Ya lo conocemos Simplemente me falta Conocer su vector director Y yo les había dicho Que cuando ustedes tienen Una recta O sea que una recta De la intersección Fíjense Una recta De la intersección De dos planos Ustedes van a saber Que su vector Su vector director Simplemente va a ser Aquí déjenme Lo pongo más bonito Simplemente va a ser El producto cruz Entre los Vectores normales De cada uno De esos planos Que en este caso Entonces esto Nos va a quedar I J K Entonces el vector normal De cada uno De cada uno De estos planos Acuérdense Cómo los sacamos Son los coeficientes Que acompañan A las variables Es decir Aquí me quedaría Dos Uno Y bueno En Z Como no está De cero Me quedaría Dos Uno Cero Y en el otro plano Y me quedaría Uno 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 Y procedemos a hacer De manera rápida Este producto cruz Entonces déjenme Bajo un poquito Ya Entonces tenemos Esta partecita de aquí Entonces esto nos quedaría Algo en I Menos Algo en J Más Algo en K Entonces me quedaría Uno por uno Uno Menos Uno por cero Cero Aquí perfecto Entonces me quedaría Esta partecita Ahora bien Si para calcular J Elimita primera fila Segunda columna Me quedaría Dos por una Dos Uno Menos Uno por cero Bueno me quedaría Menos cero Aquí también quedaba Menos cero Ya queda Eliminando la primera fila Tercera columna Me quedaría Dos por una Dos Menos uno por uno Uno Entonces simplemente me queda Uno Coma Menos dos Coma Uno Y ya Entonces ya tengo Ya tengo este vector Director Este es S Entonces ya tengo esta partecita de aquí Entonces me quedaría ¿Qué me quedaría? Entonces Teniendo N Igual a K veces S Simplemente es 8X Coma 2Y Coma 2Z Más 2 Es igual A K veces 1 Coma Menos 2 Coma 1 Es decir 8X Coma 2Y Coma 2Z Más 2 Es igual Multiplicando Ya sabemos Una constante Multiplica Me quedaría K Menos 2K Y ya saben 2 2 Lo pueden ver 2 2 Ternas Ordenadas Son iguales Y Solo Si Cada uno de sus componentes Son iguales Es decir Aquí tendría 8X Es igual a K Aquí tendría 2Y Es igual a Menos 2K Y aquí tendría 2X Más 2X Más 2 ¿Verdad? Es igual A K Y yo digo Perfecto Entonces ya tengo esta Ya tengo Esta partecita de aquí Entonces X Sería igual a 8 sobre K ¿Verdad? Aquí simplificando Tendríamos que Y Es igual a Menos K Y aquí tendría Los ¿Qué más? ¿Qué más tendría? Aquí puedo Simplificar Como 2Z Es igual a K Menos 2 Y Z Dividiendo para 2 Me quería K medios Menos 2 Entonces Ustedes han de decir Ya muy Muy bonito Todo Solo Deme un segundito Que tengo que marcar Si no El otro día me olvidé de marcar Y pues no No sale Deme un segundito No me tardo más de un minuto En marcar Tengo que marcar la guiontilla Para terminar el ejercicio No me gusta dejar los ejercicios A medio Entonces Bien Me Vamos a ver Marcar Tendríamos Gracias. 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 ¿Qué cosa? Gracias. No sería tan menos 1. Ah, sí. Sí, sí, sí. Disculpen. Es que estar apurado no es lo mejor enciendo esta partidita. Claro, porque divides para 2, el K te queda dividido para 2, pero ese menos 2 dividido para 2 te queda menos 1. Perfecto. Ahora bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ya. Entonces, la relación que se debe cumplir, la relación que se debe cumplir para que el problema en general tenga sentido es esta de aquí. Ustedes me van a decir, muy bonito, muy perfecto, pero sigo sin tener los puntos. Entonces, yo recuerdo que aquí, si vemos el ejercicio, y que usualmente se hace esto cuando ya no tienen más que hacer, entonces dice, determina los puntos. ¿Qué me dice aquí? Esos puntos son de la superficie. Estos puntos de aquí, X, Y, Z, que nosotros vamos a encontrar, que son donde yo pongo el plano tangente y se cumple toda esta situación que hemos planteado, son puntos que están en la superficie. Entonces, significa que esos X, Y, Z, ¿qué pasa? Satisfacen la ecuación de la superficie. Cuando un punto, cuando un punto pertenece o son puntos de la superficie, significa que si yo cojo ese punto, lo evalúo en la expresión, en la ecuación de la superficie, satisfacen. Entonces, yo digo, ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es que como estos puntos deben ser puntos de la superficie, simplemente voy a coger y evaluarlos. Y debe satisfacer. Es decir, yo voy a tener 4X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, más 2Z. Esto es igual a qué? A cero. Ahora bien, yo sé que para que se cumpla toda la situación que hemos planteado, X, ¿qué tiene que ser igual? X tiene que ser igual a K sobre 8. Entonces, en vez de escribir acá X, voy a escribir K sobre 8 al cuadrado, más Y, hago lo mismo. Yo sé que para que se cumpla toda la situación que hemos planteado, Y tiene que ser igual a menos K. Entonces, aquí en vez de escribir Y, escribo K menos K al cuadrado, más, y lo mismo hago para Z, entonces voy a tener K medios menos 1 al cuadrado, más 2 por K, más 2 multiplicado por Z. Pero Z es K medios menos 1. Y esto es igual a cero. Ahora bien, ustedes me van a decir, ya, ¿y esto para qué te sirve? No sirve porque yo con esto ya puedo encontrar el o los valores de K. Entonces digo, bueno, vamos a resolver. Aquí me quedaría 4 sobre K al cuadrado, sobre 8 al cuadrado, o bueno, lo puedo poner como 8 por 8 para simplificar ya mismito. Acá, menos K al cuadrado me quedaría más K al cuadrado. Aquí, el primero al cuadrado me quedaría K al cuadrado sobre 4, menos 2 veces el primero por el segundo me quedaría K, más el segundo al cuadrado, 1. Acá, si multiplico me quedaría este, se va con este, me quedaría K, y este por menos 1 me daría menos 2. Y esto es igual a cero. Ya, pues, aquí vamos simplificando lo que pueda simplificar. Este 1, este 4 se va con este, y me quedaría K al cuadrado sobre 16, más K al cuadrado, más K al cuadrado sobre 4. Este K, ¿verdad? Este K se va con este K y me quedaría simplemente, ¿qué me quedaría? Vengo para acá. Me quedaría este, este de aquí, 1 con el menos 2, me queda menos 1, igual a 0. Entonces, aquí simplemente sumamos todo eso, me quedaría sobre 16, me quedaría K al cuadrado, más 16K al cuadrado, más 4K al cuadrado menos 1, una sumita. Simplemente sumar estas tres partecitas que yo tengo aquí. Entonces, seguimos por acá, por acá arribita, y tendría 16, más 4, 20, más 1, 21, K al cuadrado. Todo esto sobre qué? Sobre 16, y si paso el 1 al otro lado, me quedaría entonces 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo el K. Entonces, me quedaría, K al cuadrado es igual a 16 sobre 21. Saco raíz a ambos lados, me quedaría entonces K es igual a más menos 4 sobre raíz de 21. Y ya, ya tengo el valor de K. De hecho, incluso tengo dos valores de K. Tengo el valor positivo y el valor negativo. Es decir, van a haber dos puntos donde esta situación se podía cumplir. Entonces, yo digo, bueno, ya sabiendo eso, ya sabiendo eso, déjenme copio aquí qué eran las relaciones. Era K sobre 8. Simplemente para saber. Aquí Y era igual a menos K. Y Z era igual a K medios menos 1. Yo digo, bueno, entonces vamos a determinar los puntos. Entonces, tomando aquí, tomando. Tomando K igual 4 sobre raíz de 21, ¿qué me va a quedar? Ah, bueno, me va a quedar entonces el punto, denotámoslo como P sub 0. Me va a quedar 4 sobre 8 raíz de 21, ¿verdad? Coma. Menos 4 sobre raíz de 21, coma. 4 sobre 2 raíz de 21 menos 1. Entonces, simplificando aquí, mitad 2, digo, cuarta 2, cuarta 1. Y aquí mitad 1, mitad 2. Entonces, me va a quedar simplemente 1 sobre 2 raíz de 21, coma. Menos 4 raíz de 21. Y aquí me va a quedar 2 sobre raíz de 21 menos 1. Entonces, ya déjense cuenta. Tuve el primer punto de la superficie donde se cumplían todas esas condiciones. Pero no es el único. ¿Por qué? Porque también tengo otro K. El K cuando yo tomo K igual a menos 4 sobre raíz de 21. Entonces, simplemente ahora este punto es otro punto. Lo voy a llamar P sub 1. Va a ser entonces menos 4 sobre 8 raíz de 21. Entonces, en este caso me quedaría menos. Por este K de aquí me quedaría 4 sobre raíz de 21. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar K que es menos 4 sobre 2 raíz de 21 menos 1. Entonces, simplificando. Ya sabemos, aquí me queda 1. Aquí me queda 2. Me va a quedar menos 1 sobre 2 raíz de 21, coma. 4 sobre raíz de 21, coma. Menos 2 sobre raíz de 21 menos 1. Entonces, tuvimos dos puntos donde se cumplían esas situaciones. Y ustedes me han de decir, ¿y se puede dar eso? Sí, sí se puede dar eso. Porque la superficie no sabemos cuál es. Pero voy a suponer, como para poner en el ejemplo de cómo podría darse eso. Por ejemplo, si a mí me daban una superficie, ¿cuál puede ser? La elipsoide. Aquí me dan una elipsoide. Entonces, supongamos que yo justamente aquí, justamente aquí quiero poner. Justamente yo tengo aquí la recta. Entonces, la recta que va a ser perpendicular de este lado, también va a ser perpendicular al plano del otro lado. Justamente va a haber un plano del otro lado que también va a ser perpendicular. Entonces, yo puedo poner sobre esa superficie. No digo que sea esta el problema. Simplemente es para ilustrar de por qué me quedaron dos puntos. Porque esa situación se podría haber dado en más de un punto. Como puede ser si, por ejemplo, imagínense si yo tengo un elipsoide. O una esfera podría ser, por ejemplo. En la que, bueno, aquí se cumple. Aquí yo pongo, aquí este sería mi punto P0, por ejemplo. Y acá sería mi punto P1. Es decir, existen dos puntos donde yo puedo poner planos tangentes, donde esta recta es perpendicular. Esta recta es perpendicular a ambos planos. Y bueno, eso concluiría este ejercicio de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro? Mañana tal vez hagamos unos dos o tres ejercicios más antes de entrar a la regla de la cadena. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro aquí el asunto aquí con esto de...? Hoy hemos visto bastantitas cosas, bastantes ejercicios. Espero que más que todo haya quedado claro. Espero que les haya gustado la ayudantía y que hayan, pues, aprendido algo que no hayan visto. Tal vez algún ejercicio nuevo y todo por el estilo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias por estos diez minutitos que me tomé de más. Eso sería todo por hoy. Si hay alguna duda, pues, me pueden decir. Y si no, pues, ya eso sería todo por hoy. Gracias. Que tengan bonita tarde. Descanse. Gracias. 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 Gracias a ustedes por asistir. Hasta luego. Gracias. Ok. Gracias. Hasta luego. Chao. Profesor, ¿podrían pasar el documento de la resolución? Eh... Se fue. ¿De resolución de qué? No me dijo. Ahora... Vamos a escribirle... Eh... Eh... Entonces... Gracias por ver el video.